oyentes, los del chat y el mensajero. Redes, frecuencia modulada, YouTube, Twitch, Spotify, y repetidoras tradicionales. Es Córdoba, es un nuevo día. Ya pasaron las nueve de la mañana. Empieza Milanesas con puré. Por sucesos. Todo bien. Hermosa mañana. Hermosa mañana. Me gustan estas mañanas así. Sí, 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 sí. Va a subir supongo igual, ¿no? Ya viene nardo con el clima. Ok. Con toda la información. Subió un poquito, sube, pero no tanto. Y hemos tenido el Ring of Fire, el anillo de fuego, que no sé si se vio. No lo vi. Sinceramente no lo vi. A la tarde me puse a chusmear afuera de mi casa, por la ventana, pero no vi nada, ¿eh? No sé si salía, tenía que salir a una hora clave. La verdad que no sé. En TN estaban como a las seis, porque en TN tienen la situación del eclipse. ¿Alguna vez viste uno? Sí, ¿alguna vez viste un eclipse? Yo una sola vez. Hace muy poquito. ¿Cómo pasan? Se ha ido. Sí, ahora ya está muy, muy de moda, muy. No me acuerdo cuándo fue, en Córdoba, que se hizo de noche, de, bueno, siempre se hace de noche. Ah, pero un día acá, ¿no? Acá también. Bueno, ya nos van a contar. Bueno. Si tienen algo del eclipse. Yo creo que sí. Dejo acá. Eh, hoy es, ayer era, fue miércoles, los miércoles solemos hacer la patea de puerta, pero se pasó un día. Hoy pateamos la puerta, recibimos reporte cebado de lo que va la semana, de lo que va de octubre, ¿eh? Porque estamos a tres de octubre. Sí, pasó volando noviembre, no existió. Septiembre, perdón, me adelanté. Tres sesenta para mandar el reporte cebado. Hoy es con One Hit Wonder. ¿Todo el mundo está adentro del concepto One Hit Wonder? Eh, no. No. Banda es que los conocés por un hit. Ah, ok. Una, dos canciones y después nadie supo más nada. Ok. Tengo varias. Por ejemplo, empezamos de esta manera el jueves de milanesa con puré, futbolísticamente hablando, ¿eh? Con FIFA. Tengo kita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto? Es esta banda, Fastball, que alguien puede no tener el tema también, pero sí no hay otra, no hay otra de estos chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 cebado. Después vamos a estar, vamos a ver cómo viene la cuestión con las canchas. Vamos a estar buscando el extraño lugar de las canchas. Bueno. Nos tienen que mandar a donde juegan, al fútbol 5, al fútbol 7, al fútbol 11, cancha a Mateo, cancha no, la cancha instituto. Claro, no. Pa, no sé si alguien juega ahí. Puede ser. A ella la vamos a conocer fácil. Sí, sí. Se hunde de las flores para para abajo. Así es. Vamos a estar buscando la historia del lugar con las canchas. Así que 3-1-3-5-6-3-60. A ver si pasa. Y esa también es 1-2-1. ¿Favi, tu generación llegó a Friends? No. 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 No ha llegado. Pero vi igual un par de capítulos por mi hermana, que es más grande que yo. Hermana más grande. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés 26? 27. Claro, Friends terminó habrá terminado medio de los 2000. miles. Hasta el 2004. ¿Saben que después se ve en repetición? Sí. Y lo volvieron a pasar un montón de veces. Yo la primera vez que lo vi fue en Canal 8. Era traducido, doblado en castellano, y era Amigos. Malísimo. Sí, bien. Sí, bien. Sí, pero este tema tiene, esta chica tiene más temas. Esta es la banda For Non Blondies, que me parece que no. ¿Cómo se llama esa? Es una banda que llama For Non Blondies. Claro, pero ella... Ella es compositora. Linda Perry. Pero ha compuesto temas para Cristina Aguilera, para Pink. Más de compositora no de poner a cantar. Claro. Acá un fundamentalista de Friends. Última temporada, 2004. Debería ser una materia de alcohol y ver las 10 temporadas de Friends. Bueno, está bueno. Nada más que a mí me... Todo el mundo la vara muy alta, entonces ya comencé por ahí. Y... No digo que no me guste, pero... A mí me agarró en la grieta con Seinfeld. Que para mí Seinfeld es... Oasis, los Beatles, los Rolling Stones, dos puntos. Y Friends, como que me... Pero... Me gusta. Me gusta lo bien, el momento. Bueno, lo de la frase. Nada, bueno, después te lo arranco. Buen día, milanesero. No arranca la mañana todavía, pero ya... Cuando se ve esta mañana el trabajo, estaba todo lleno de basura, porque se ve que del lado sacaron la basura, y el Nacho avisaba ayer que no había que sacar a basura. Ah, claro. Y el colector. Ahora es que todo lleno de basura a caer. ¿Te acuerdas Alien and Farms con Smooth Criminal? Sí. No sé si entra... Pero de contra lo tengamos. El programa 2, Smooth Criminal por Alien and Farms. Ayer lo dijo el Nacho, lo dijo Ariel Saliu, pero ayer yo estaba paseando con Rosalito de tarde y vi pasar la recolección. Pasaban por las calles y vi una escena muy buena porque había muchos padres jugando en el parque con muchos chiquillos y el de los caminos de basura empezaron a tocar bocinas y se lo daban los chicos como si fuera un carrusel. Sí. Y dije, ay, mira. No van a laburar hoy. Capaz que salían de fiesta. Claro. 2019, el eclipse total en Córdoba. Ah, entonces no estaba acá. Habrá tenido un eclipse parcial. Puede ser. ¿Qué sucedió el año pasado? Algo muy parecido. El año pasado tuvimos las elecciones ganó mil años. ¿Qué más pasó el año pasado? 2023. 2023. Ciro y los persas alto One Hit Wonder dicen. ¿Posta? No, no, tiene un montón de temas. ¿Qué tiene? Mírenla. A ver. No, tiene un montón de temas conocidos. No, no los piojos. No, 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 Ciro, Ciro, Ciro. Mucho. El Dame la Tostadora tenía también. Vas a bailar, insisto, dice Astros, ese tema es muy bueno. Un montón. Ay, yo no conozco ninguno, ¿no? Mucho, mucho, mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Hay muchos hits? Sí. Toma. El Tano Gianluca Grignani con una historia entre tus dedos después se dedicó a vender mentitas en los semáforos de Roma. Antes y después. ¿Es de Ciro? Sí, ese Ciro. antes. Ese es el próximo. Pero no tanto como el piojo. No, no, pero ya quedó atrás. Pero si volvieron los piojos ahora. Bueno, pero los temas muy hit de los piojos ya quedaron atrás. Sí. No digo que no se escuchen, se reescuchan. Pero hay temas conocidos. Ahora dice, no se empiecen a insultar, ¿eh? El de Mambo No. 5 lo ve así. Y esta, Mary Proof. En un momento que podrías haber sido Mary Proof, podrías haber sido Alanis Morissette o Shakira en español. Hoy cumple también 55 años Gwen Estefany nos dice en el chat. ¿La de No Dub? Sí, Diosísima, ella la ama. Muy bien. Jennifer Page, Cruz, dicen. ¿Como que cumple años Jennifer Page? No, un tema, un tema. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no conozco la canción, Jennifer Page, Cruz. Covillino es el monje negro de la AFA, el que maneja la caja chica, dicen, árbitros y sedes de Coparcantil. Ah, bueno, menos mal que dice, voy a comer tacharines ahora. Hay que denunciarle la cuenta, ¿qué opinan? ¿Se podrá? No sé. Llevamos un montón y... Claro, denunciar. Amelie y Brooklyn tiraban encendedores pilas un día que fue telonera de los Rolling Stones en Argentina. ¡Claro! El hermano de Giancarlos comete un chicle. Ay, no, Alberto de Cala. Ah, mira vos. ¿Hermano de él? ¿No, Alberto? Sí. ¡Claro vos! ¡Claro vos! ¡Claro vos! ¡Claro vos! Estaba muy de moda ese tema, me acuerdo. Comete un chicle, el canache. Comete un chicle, por favor, comete un chicle. Estamos pateándole fuerte con One Hit Wonder. Mi lista tiene de internacionales, pueden sugerir subnacionales. Ya dijo Fabi que Chile y los persas no es One Hit Wonder. No, para nada. Estos son los Epsons Madfuckers, más conocidos como IM. Pero acá nos fuimos muy noventas, casi fines de los ochenta. Tienes razón, Gonzalo, Crazy Town, Butterfly, esa fue One Hit Wonder. que partió el cantante el año pasado. Fergie. Fergie solista es One Hit Wonder. Tiene muy pocos temas que la pegaron. Me acuerdo del London Bridge. London Bridge y después un lento, un acústico que hacía que era algo de Don't Cry. Sí, de Big Girls Don't Cry. Temazo. Pero después no tuvo. No. No, no, todo. One Hit Wonder, tenés The Wonders, That Thing You Do. El de la película de Tom Hanks. Sí, bueno, está bien. Igual que, no, 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 no. Estaba por decir Will A.M. Solista. Ay, no tengo nada de Will A.M. Solista. No, pero ha hecho canciones con varios conocidos. Con Justin Bieber hizo un montón. Con Shakira. Sí, claro. Sí, no, no, Mi abuelo eso le decía Fitz. Sí. Hoy hacía Montanero que era Fitz el turco huevo. Claro. No, Bec, Loser Bec no es One Hit Wonder, amiguitos. La banda Smithen One Hit Wonder con Bitácora. Uh, Smithen. Smithen. Hace mil años que no he escuchado eso. Hay One Hit Wonder en el cuarteto. O sea, aparte de no, Alberto Del Cala. De bandas que peor, pero que peor mucho, mucho un tema, ¿no? Más o menos que eso, hay Margarita y nada más. What would you ask if you had just one question? Yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Esta también, esta canción, nada más. Pero que bien. Nada más. yeah, 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 el tema Lucky, no me acuerdo quién es el nombre de Guasito, el video salía en un casino en Las Vegas. Usted dice Lucky For You de Spenlin. Spenlin puede haber sido dos hit one plus. Pero desapareció muy rápido. demasiado, demasiado. Spenlin tenía Lucky For You y después tenía When Susana Cries. Demazo total. Recién pedía uno Sugar Ray When It's Over. Sí, Gonzalo, Good Charlotte, I just want to live. Good Charlotte. Mi Laura no está de nec. No tiene otra. No, no tiene otra. Estopa. Ay, estopa. Sí, es One Two Wonder. Dicen acá suéter, extraño hacer. Pero suéter tiene amanece en la ruta también. Estopa, al menos dos. Claro. ¿Estopa qué era? Tiene vino tinto, una de las más conocidas. Y después nada más. La raja de tu falda. Sí, no, pero ahora no, pero ahora no me suena ningún tema de estopa. Vino tinto, nada más. Pero no, no me suena como para cantar. Está bien que estamos escuchando música y eso por ahí. Claro. Pero estopa en España siguen siendo vigentes, ¿sí? Es un temón ese, pero éxito. NEC tuvo MTV Unplugged en Italia. Y acá decimos que ahí están los Butterfly, Crisytown, y la titora Amapola. Así veo flamenco. Sí, 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 hermoso. No recuerdo otro tema que haya salido a la luz. La chica de humo, el Teto Madina. La chica de humo es de Emanuela, cantante mexicano. Que también, Emanuela en México es como si fuera ¿Quién sería acá? El Dupi. Hacen tía, en placa, tiene salio, y acá capaz que no tiene. Y acá no, no pasa nada. La chica de la grama. Acá dicen que estopa tiene varias. Sí, pero no conocida. Bueno, sí. ¿Qué otra conocida tiene? El Paro del Julio, ese también fue el Wanky Wanderlust. No, los brujos, dice Javier, repénsalo. ¿Cómo va a ser Wanky Wanderlust? El tema más conocido de estopa es Tu Calorro, pero tiene boche de temas conocidos. Tenemos por ahí un Tu Calorro de estopa. ¿Está Rini con nosotros? Miraban una por YouTube que es verdad. Banda Express, El Tren. ¡Ay! Ponelo, ponelo. Decían Tu Calorro de estopa. A ver, vamos a entrar. No lo tengo, a ver. Zapato Velos, el Tractor Amarillo, pero Zapato Velos tenía varios, no tenía también el de Tengo mi zapato roto, no importa, no camina, llevo mi guitarra al hombro. Creo que es la misma banda. ¿Canción de cancha? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Estopa? Ah, este. Temor, ¿Estopa? Sí, esos dos temas y para de contras. Sí. en lo alto de tu pecho. Vino tinto está más arriba que esto igual. Sí, a ver, después pongamos vino tinto. digo que es mucho mejor. Apreciando a los estopa. ¿Qué de su vida? ¿Están rompen en España estopa? Debe ser. Tengo entendido que algún productor o alguien que trabajaba con estopa en los 90 tuvo mucho que ver con la mezcla flamenco-rock de los Rodríguez de Caramaro a Les Ross? Bien. ¿Esta ha sido canción de cancha o debería ser? Puede ser, no me suena, no me suena, pero sí, seguro. Vas a correr todo y vino. A ver. ¿Cuál es la? Vino tinto. Esta no la conozco. Amapolas son los suspiros de tus escamas que son los tiros que dan al alma Si quieres ver me estoy en la alma El estribillo es más conocido. Fíjate un ojetivo distinto que soy como un vino tinto también podría ser de cancha. En frío engaño y con los años me hago más listo cariño tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino alejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo y hay olas en este mar que tú ves en calma tú eres el pez que me... Ah, otra que tiene algo parecido y que no volvió a aparecer tampoco por lo menos yo no volví a escuchar más Bebe Tenía un tema muy conocido Que no me acuerdo cómo se llama Bebe ¿Ella? ¿Será? No me acuerdo Malo Ere Malo Ere Tal cual En el que ríe en las cumbias por ejemplo bueno La Poyera Amarilla Violeta de Alcide ¿Alcide no tiene ninguna otra? No, para mí es que no Por ejemplo el grupo Sombra creo que tiene la más conocida es La Ventanita Claro pero tiene varios sombras igual varios éxitos que por ahí se hicieron conocido por otros pero Bebe Ponele no la volví a escuchar nunca más Hay canciones que todos los tropicales de los 90 o fin de los 80 grabaron por ejemplo Sopa de Caracol todos tienen una versión de Sopa de Caracol Alcide Whisky el Poche de la Pantera Hablando de ese género se me viene de Donald ¿Cómo se llama? Las Olas y el Viento ¿Cuál era? Sí, pero Donald también tiene son todas son todas son todas onomatopéllicas Sí Las Olas y el Viento su cundum su cundum y tiene en una playa junto al mar y que más tiene tiene un par pero Las Olas y el Viento es su Wonderwall El de que me compré de Mende no sé quién la cantaba ¿Compré de Mende? ¿Control Machete si no era? Tumba Wamba ¿Qué es eso? Ah, ese ya lo escuchamos Arrancamos con eso el de Tum Tumpi del 598 Control Machete con Prende Mende Pero Control Machete tiene Sí señor Noelia ¿Qué tienes tú? ¿Noelia la gata? No, Noelia la cantante No sé No, no es de otro lado ella Noelia Noelia ¿Noelia de Córdoba Noelia la gata? No, no, nada que ver No, nada que ver La que canta ¿La petisita? No, esa es Noelia Pomba La canción la tengo Noelia la tenía asociada Noelia se llama Noelia tiene unos videos re picantes dice ¿La Noelia la que yo digo? ¿O cuál Noelia? Seguí con mi de Aja dicen que Aja tiene más pero conocida es Estamos pateando la puerta con One Hit Wonder Me ocurre algo muy polémico A ver Oh, ya que vas Ay, esta es Noelia Temón Temón, temón para tatuarse pero no tiene más ¿No tiene más que esto? No tiene más o díganme la gente que la conoce Dicen se hizo actriz porno varios mensajes dicen se hizo actriz porno ¿Ah, sí? ¿Esta Noelia? No lo sé Escúchame A ver Temón Igual la letra Igual la letra cuando yo la cantaba es muy chiquita y recién entiendo la letra Ah, es medio tóxica la letra No, es medio como Rari Habla básicamente de penetración en otras palabras Ah, por eso se hizo actriz porno Ah, bueno puede ser No, es un temón Pasas el umbral de mi intimidad Llegás hasta el fondo de acá Bueno, sí Hay un punto Hay un punto Yo la cantaba a más no poder cuando era chica No, temón Desbloquea Recuerdo Puede llegar al fondo del corazón Claro Puede ser Todo eso Bien estribuido Ahí viene, ahí viene Subile Rini Por favor, subile Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Uh, acá tiran Muy buena Song by Four A puro dolor Esa es muy buena ¡Ey! Ahora sí Los reyes del swing Esto es La banda express Mirá vos Me aburrías A tu cara A tu cara Esa 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 también Tiene uno solo ¿Qué le pasó a Noelia en Susana? ¿Noelia la gata Noelia? Dos de ellas Tuvo un percance Dice en Susana Hubo una que salía a bailar y que se le rompió el vestido Pues es ella ¿Es ella? ¿Era Noelia? Ah, pero Pero esa no era la que después tuvo novia con Milei Endúlzame que soy café Sí Sí, mírame que soy canción ¿No era eso? A ver, pongamos Noelia y Milei Se nos mezcla todo el mundo Ay, no sé A Noelia fue que le pasó eso Noelia, la cantante Del pop al porno Dice la noticia de La Voz del Interior La cantante Noelia contó las razones por las que hará una película triple X Ah, bien La de Endúlzame soy café es Daniel ¿Daniel? Ah, ahí va Claro, Rígida No, Milei se ha metido con figuras Bueno, puse alto Sí, sí, sí Menos no Una bibliotecaria no Está bien ¿Qué están contando la peli? Se están Se están enojando mucho Acá dicen Banda Express no es One Hit Wonder Bueno, sí Así dice la gente Twiggy One Hit Wonder No estás Pero Twiggy tenía No estás Bajo la luz de Luna Acá hay un Había Ay, un irrespetuoso ¿Qué decía acá? Faye, dicen Una chica española que tenía un pañuelo en la muñiga Disculpanme Faye es mexicana Sí Y Faye tiene un montón de canciones Media Naranja Paradiso Azúcar Amargo Azúcar Amargo Entonces respeta los rangos, chicos Y para de contar igual Bueno, tampoco es que era No hay algo Esto ¿Por qué este tema? Son by four ¿Qué más? Demón ¿Pero es uno solo? ¿Esto que eran brasileños? ¿O no? Yo estaba 100% segura que era algo de Cristian Castro o algo de eso Oh, no Estos son los son by four brasileños de ellos Tengo entendido No, de Puerto Rico Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente Llegó todo Claro, la banda que se me mezclaba es Sopra Contrariar Bandón Total que su canción que su canción conocida era cuando acabó el placer Y esto es los New Radical También tuvieron Sam de Will Now pero esta la conocí Belinda 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 No, respeten respeten Tiene un montón de temas conocidos Belinda Sobre todo ya los viejitos porque los nuevos ha tenido ha tenido una etapa rockera Belinda que fue después que termina la serie que estaba haciendo Se reveló el disco listo Sí Onda Miley Cyrus Sí Venga toda esta ropa de cuero y esas guitarras distorsionadas Un artista de un solo hit Natalie Imbruglia Son Cantó el tema pero la verdad que no escuché nunca más nada lindo de la tía No, es que era más actriz Natalie Imbruglia tampoco es que era que actriz ¿no? Pero era más de ese palo Chayán solo torero dice no te lo voy a permitir No te lo voy a permitir ¿Puedo decir mi pole Mica? A ver la polémica Son dos Una primero sería que para mí el gran éxito que se escuchó y que todos conocen de Don Cornelio y la zona es Ella Vendrá ¿Cuál era esa? Pero por eso es polémico porque es el único tema que conocen Yo escuché el disco de Don Cornelio y la zona porque me gusta mucho Está bien Está bien que sí vamos a si es todo una 100.5 el único que sonó es Ella Vendrá Exactamente Y después el otro polémico que puede ser hasta más polémico es de Juan a la loca No, vos hoy querés ver el mundo hoy querés que nosotros nos levantemos Ya con dos días de la semana ya lo tenía con viernes a la noche y sábado a la noche ya directamente angelical vida modelo dame pasión Es verdad Igual un poco de razón tiene Hoy no es que te están buscando escenario en fucking rock No, no Echalo papo chiquito ¿Esto qué es? Ah Los lunes canción de despedida es cierto Elvis Crespo Píntame pero Elvis Crespo tiene Píntame y suavemente y será tu sonrisa o Píntame será tu sonrisa Póngale algún tema de Mia Khalifa No, no tengo ella creo que no cantó además John Secada o Teodía Más sin verte y Wilkin Sopa de Caracol que atrevido Margarita Margarita tiene Dicen que hay una versión de Emanero de Puro Dolor ¿Hay una Puro Dolor de Sopra Contrariar por ahí? Daniela Herrero con solo tus canciones Ah sí Pero y el otro que era Cada vez que veo en la forma No, esa era de No, no era de ella ¿Segirlas? ¿Era? Adoquines ¿No era? Sí Creo que sí Demones Pero sí esos dos más conocidos Y no Y se cree que soy tonta Se cree que no sé Que me engaña con otra Se cree que soy tonta No lo tengo No lo tengo eso No lo tengo eso Nos movamos de este Rini que no No lo interesa Adoquines 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 O solo tus canciones Solo tus canciones me vas a acordar Me transporta también me transporta a mi infancia No lo interesa Y no le llegue No le llegue Y más nada Hoy haré el amor Con otra persona Arranca mal Hoy hago el amor Muy bueno No le dijo nada No le dijo nada Y con una rubia en el avión Ya tenés dos Amaral Tenía un temazo Que pasaban por Match Music No recuerdo el nombre Pero posiblemente sea el único tema hit De esa mujer Yo tenía un CV De Amaral Así que Voy a decir que conozco varias Pero es cierto que tenía Puede ser días de verano El que habla O a ver Uno más conocido El universo sobre mí también Hay cosas que no sé De qué están hablando Acá dicen Maquieva de Jaim Me están haciendo decir cosas Puede ser Sin ti no soy nada De Amaral Demon Eso suena más ¿Qué hacen chicos? Esa canción que era A mi chica le gustan Las de miedo ¿De quién es? Me parece que tiene un solo hit No me parece Esa banda Es desacado Estás hablando ¿De la noche? ¿De todo? Popo chico ¿Dónde tu tío? ¿Dónde tiene un solo tema? ¿Dónde tiene un solo tema? Me voy a anotar Y me voy a descargar El CD nuevamente De Amaral Disculpenme Se lo cargamos A la fotocopiadora del lado Que nos grabe un sí Un compilado de esas canciones ¿Me bajás la discografía? Por favor Yo tengo Para grabar CD Casete Etcétera Ah mirá Te vamos a joder Es mi trabajo Bueno O sea que nos vamos a cobrar Los fantasmas del Caribe Muchacha triste Los fantasmas del Caribe Ten en este Chicos Abro la polémica Pero Vilma Palma No es un one kid wonder Por más que me digan Si está auto rojo Y qué sé yo Pero la pachanga es Messi Y auto rojo Es el flaco Dolber Estás loco Estás loco Ay por favor Ni yo me ni me tanto No Hay que escuchar Acá el reni me estaba haciendo enojar ¿Por qué? ¿Por qué? Me ando ahí diciendo Y vino Y vino Y vino Acá pusieron oásis Primero los agón Dice Silencio No hay que ni darle entidad ¿Quién puso oásis? Pero mira No sé Es más one kid wonder queen Que oásis Ya Pero otro puso Globity también Están tirando por tirado Basta Por cambio de temporada Por cambio de temporada Dice Van a sortear Entras para el clásico Si yo sigo Vamos a sortear Estamos viendo si hoy o mañana Bien, bien Porque mañana cumplimos Siete meses de programa Eso iba a decir Creo que mañana Mañana es el día Reventón total Dale plancheta, entrada Todo Bueno hay que pensar Con qué canción nos vamos Porque nos Deben mucha charla Pero son y 50 Eh Algo muy arriba o Arriba Tranquilamente Joder Joder muy con esto ¿No? ¿Si había versión de Fernando Lali ¿Era o de Gary? Con tu amor Enano llores Ah, sí De Gary De Gary De Gary Nos quedamos entonces Con Hathaway What is love Ahí Moviendo la cabeza En Miranda Está compura 9.51 Ahora en todo El campeón De su país La temperatura Sube Y el día Se pone bien lindo ¿Era o de Gary ¿Era o de Gary I don't know You're not there I give you my love But you don't care So what is right And what is wrong Give me a sign What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Vamos a una tanda y enseguida regresamos con Milanesas con puré. Es Córdoba. Es Milanesas con puré. En 2024. Tómalo como quieras de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras. Es la promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación ropita su venta a menores de 18 años. Continúan todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Antiácidos hacia top 30% off. Cremas Nivea, Dove y Shampoo Johnson 35% de descuento. En octubre seguimos sumando beneficios en las 10 sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Sunny Plast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Sunny Plast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. El panadero en casa soy yo. Compro los más ricos criollos, medias lunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales y en un golpe de horno ya está. Escribinos al 3517-19-8524 o 3516-256115 en Instagram. Panificados, guión bajo para tu horno. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase y ahorrá con retornables. Coca-Cola, juntos en todas. La moto de tus sueños está en Yumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Vizir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas solo con tu DNI. Llévate tu moto con Vizir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón, 3995. Sujeto a promoción crediticia. Recetate un alivio para tus gastos. En Sumes Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sumes Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666. O visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sumesalud. Estás en nuestros planes. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas, cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. No hay plata. ¿Cómo no va a haber plata? Para mamá, siempre hay plata. Y en Nuris Muebles, todo para agasajarla. Juegos de comedor, juegos de dormitorio, escritorios. Cama cuna para la próxima mamá. Bayut, espacios de guardado con los diseños que querés tener. Venía a Nuris, tu mueblería de la Castro Barros. Grandes descuentos, pago contado, tarjetas hasta en 12 pagos y la mejor atención. Nuris Muebles, Castro Barros 993, teléfono 351-550-8666. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online, www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. Seis cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Nueva línea telefónica de contención, escucha y orientación profesional en salud mental y adicciones. Si vos o un ser querido necesita atención, comunícate al 0800-888-5555. Este servicio presentado por la Municipalidad de Córdoba, junto al Gobierno de la provincia, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y es de carácter confidencial. Se enmarca en el nuevo Observatorio Local para el Estudio y la Prevención del Suicidio en la Ciudad. Una iniciativa articulada entre diversas áreas del municipio y sectores de la salud pública, con el objetivo de generar datos oportunos y fiables sobre esta problemática. Trabajamos de forma integral para llevar contención a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital Atención sindicatos, gremios, empresas, clubes, obras sociales, gimnasios, negocios y pymes en general. Ya pensaron en el regalo de fin de año. Tu logo en bolsos, mochilas, riñoneras, cartucheras, materos. Marroquín. Envíos a todo el país. Seguinos en Instagram. Arroba Marroquín guión bajo CBA. Poné tu marca con Marroquín. Tu bar de encuentros es Monalisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Monalisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como arroba Monalisa Bar CBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Monalisa. Siempre en Nono. Y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendes lomitos, pizzas, empanadas y querés que lleguen bien. 4.79.46.14. Calidad y precio Robert Pack. Perfiles comechingones. Hierro, chapas, caños, cerrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y mil productos más. Perfiles comechingones. Tenemos cuotas simple, 6, 9 y 12 cuotas y crédito mancor todas las tarjetas. Perfiles comechingones. Maestro Vidal, mil quinientos sesenta y siete. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Cuidando tu bolsillo, tomamos tus aportes para que accedas a nuestra amplia red de prestadores en toda la provincia y a nuestro centro médico propio con turnos dentro de las 24 horas. Contactanos para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos. 3-5-1-803-4715. www.medicalmedicinaprivada.com. Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. Treinta años de soluciones. Treinta años de profesionalismo. Treinta años dando vida a sus herramientas. Centro Service. El servicio oficial de Maquita en Córdoba. Sarmiento y Salta. Teléfono 425-7793. WhatsApp 3515-29-9765. Se vienen las lluvias. No esperes a que sea demasiado tarde. Marco, distribuidor oficial SICA y Mapey. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marco.com.ar y en las redes como Marco S.A. Teléfono 3518-7257-53. Estás escuchando Milanesa con puré. Todo lo que tiene que ver con vivir la mañana cordobesa. La situación de Clareza con puré continúa a plena marcha. 10-04. La hora en todo el campeón del mundo país. Ya venimos con Ariel Salio, con el móvil, con la parte informativa. Pero para empezar a degustar la mañana, Fabi, hablemos del fulbito. Bien. Sí, hoy habla Guido Herrera y Alejandro Révolo en conferencia de prensa. Una y media está estipulada la conferencia que se va a realizar en el quórum para la prensa. Así que, bueno, ya palpitando lo que va a ser este fin de semana, que los dos se juegan por todo, ¿no? Talleres que tiene que alcanzar en puntos a Vélez, que, bueno, perdió el último partido. Y tiene la chance de poder, si suma de a tres, queda a 33 con los mismos puntos que el Fortín. Así que, bueno, tiene la chance de poder quedar primero y ya aspirar para cosas más importantes. Y es, creo yo, la última bala que tiene Talleres, ¿no? Porque ya quedó eliminado de Copa Libertadores, de Copa Argentina. Y, bueno, le queda el campeonato. No lo digas tan brusco. Bueno, es la verdad que no compite ya en otras cosas. Así que, bueno, le queda esto. Y, bueno, tiene que apuntar a ganar y quedarse con los tres puntos. Espero que así sea, ¿no? Que no sea como los últimos clásicos que hemos visto empates y que se conformaban con eso. Que si bien en ese momento les servía y demás. Pero, bueno, ahora ninguno les sirve el empate. Mucho menos a Belgrano, que, bueno, venía con un técnico bastante cuestionado por los hinchas. Quizás un montón de partidos sin ganar los hinchas, más que nada. Porque la dirigencia estaba totalmente segura de que Juan Cruz Real era el técnico, iba a ser el técnico, se iba a quedar. Pero vienen de dos semanas muy buenas. Le ganó a Boca. ¿Y a Atlético Tucumán? Sí, a Atlético Tucumán, es cierto. A Atlético Tucumán que está peleando el campeonato y Boca, que Boca. Sí, eso sí. Le da, ese sí, le dio un plus, obvio, que lo deja bien parado para este clásico. Pero, bueno, si pierde, yo creo que el técnico nuevamente va a ser cuestionado porque es algo muy importante. Que Belgrano también es lo único que tiene. Porque también ya quedó afuera de la Copa Argentina muy temprano, con Farré en su momento. Farré en su momento quedó afuera de la Sudamericana de una muy mala manera. Entonces, bueno, creo que el clásico es bastante importante y va a ser un antes y un después, seguramente para los dos. ¿Cómo? ¿Para también si pierde que se va al cacique? No, no se va a ir. Me estás cargando esa pregunta que me estás haciendo. Pero sí, porque tiene la oportunidad de quedar arriba con los mismos puntos que Vélez. Está bien, faltan 10 fechas. Esa pregunta que me estás haciendo. Sí, obvio que faltan 10 fechas. Pero bueno, estirar la ventaja es importante. No, por supuesto. Vélez con quién juega o quién tiene Vélez? Vélez, claro, pero ya jugó esta fecha. Es decir que falta la próxima, el sábado, con Racing. Claro, esta fecha jugaron el último partido de la fecha. Y ahora el sábado juega primero Vélez. Sí, y después Talleres Belgrano. Y después Vélez tiene River. Después Vélez tiene Platense primero. Y después de la fecha FIFA, ¿a quién tiene River? Porque está la fecha FIFA. Claro, que es el parate. Y vuelve todo el 20. Y después del 20, sí. Por ahí, River-Vélez. River-Vélez, claro. Primero es Platense el domingo 6. Y después Vélez el 20, justo. Así que ese partido también empieza ya a dividir un poquito la cosa. Pero mientras tanto... Vélez tiene a Racing y a River. Claro, partidos muy importantes. Y es complicado. Sí, sí, sí. Que Racing también, bueno, dejó escapar la chance ahí de poder seguir sumando en el partido anterior. Así que, bueno, está todo muy picadita la cosa. Y pensando en Talleres, tiene a Belgrano y después Argentinos. Después Argentinos. Visita Argentinos Juniors. Visita Argentinos Juniors. Así que, bueno, entrenaron los dos en la semana. Está todo OK. Por el lado de Belgrano, tiene todos los jugadores a disposición. Por el lado de Talleres, se esperan por Benavides. Porque fue a River con lo justo. Por eso termina jugando Alex Vigo. Recordemos que Franco Moyano todavía sigue con las cuatro... Muy bien Alex Vigo. Sí, sí, sí. Tampoco es que era... Nada. El titular... El Juan Pizorín Zametti. El titular es Benavides, sin dudas. Pero tuvo un buen partido. Sí, sí, estuvo a la altura, la verdad. Sorprendió. Primer tiempo. El primer tiempo. Y en cancha de River. Y en cancha de River. Sí, más que nada creo que fue por eso. Estaba ahí Gallardo, que lo termina casi descartando. Lo trajo él igual. ¡Claro! Claro, igual que a Girotti. Así que, bueno, fue un lindo partido para demostrar quiénes eran. Así que... Sirviendo. Sí, bueno, van a hablar hoy. Seguramente debe estar terminando el entrenamiento de Talleres de Belgrano también. Tienen un par de días para pensar el equipo. Que seguramente ya con los días y las horas se va a ir sabiendo un poquito más cómo va a ser el once de los dos. Yo creo que Belgrano va a repetir el equipo, salvo que haya alguna sorpresa. Pero la verdad que como viene, viene bastante bien. Creo que encontró el once y debería poner ese once con Talleres. Y Talleres que tiene un poco más de dúo, sobre todo en el mediocampo. Ver si juega Ortegosa también. ¿Juega bien Ortegosa? Sí, me gusta. ¿Juega de los mejores? Si va acompañado de Portilla, Portillo, La Defensa. Ya está disponible Marcos Portillo. Sí, ya está. Por eso, digo, tiene un poco más de dudas ahí porque va a volver Marcos Portillo. Entonces, bueno, hay muchos nombres que pueden estar desde el arranque que podría sorprender. Pregunta, ¿al cacique no le gusta el chinito? Y parece que no. No sé si no estará desde lo físico. Me sorprende que no haya sumado ni un minuto con el cacique. Es rarísimo. Y ya lo vimos a Matías Esquivel. Es un chico que a mí me gusta mucho. Pero bueno, no estará a la altura. Qué sé yo, el cacique lo ve todos los días. Así que bueno, es un gran jugador igual a potenciar, me parece. Pero esperemos que pueda sumar minutos. Y otro que todavía en talleres no ha tenido tiempo o no ha tenido mucho para demostrar es Matías Galarza, el que vino, el argentino. El que vino, claro, hace muy poquito. Sí, es cierto, es cierto. El otro día entró y como dentro de todo fue el que más lo tuvo. Porque si no lo tenía Ruiz Rodríguez que le daba una pelota y se la daba a los derribos. Bueno, pero Ruiz Rodríguez entró muy mal también. Entró muy mal. El segundo tiempo. Pero Galarza entró más o menos dentro de... Sí, sí. Así que bueno, creo que más dudas ahí por el lado de talleres. Pero bueno, lo bueno es que tiene ese recambio, ¿no? De decir, bueno, si no, no está... Tiene más plantel que el grano. Claro, un plantel un poco más extenso. Sí, tal cual. Así que bueno, ya palpitando lo que va a ser este fin de semana. Clave, insisto, para los dos que, bueno, tienen que ganar. Así que Real está tan en la cuerda floja, mirá vos. No sabía. Sí, la dirigencia no, por los hinchas, digo yo. La dirigencia está segura de poder mantenerlo. Después de que se habló mucho que ya estaba casi confirmado para Colombia el año que viene. Pero sí, obviamente que si gana el Clásico me parece que se va a quedar. Le pueden llegar a renovar también el contrato. Por esa duda también no le renuevan porque hace un par de semanas ya tendría que haber renovado el contrato. Pero bueno, veremos qué pasa. Esto es partido a partido. Una pregunta, Fabi, perdón. ¿No era que esto de que iba a volver a Colombia, colombiana, no fue medio polémico para Belgrano? Que Belgrano no sabía, se enteraron. Sí, le preguntaron a Artime cuando estrenan la nueva tribuna, la parte. Le preguntaron de Real y dijo, no, Real está acá, es técnico de Belgrano y se va a quedar hasta que termine su contrato. Pero no, como que no hizo foco en lo que se hablaba en Colombia. Los hinchas fueron los que, che, qué onda, está confirmado allá y está dirigiendo acá. Bueno, que nos cuenten los piratas y el asunto si quieren que se vaya Real, si está en la cuerda floja, si está en las últimas, si ya le están pidiendo el pase. Es técnico de Real o no. Sí, está con nosotros Nardo Canilla. Buen día, ¿cómo les va? A mí me gusta Real, che. Sí. A mí me gusta Real. La Fabi le sacó de lo que... No, yo no, yo soy de las que bancan en el proceso. Sí, aparte con todo lo que le pasó cuando llegó, que las lesiones, que los vendidos, que todo, pero bueno. Se arregló como pudo. Lo mismo no la estoy pasando bien yo. ¿Vos coincidís que va a ser, que es un partido clave este? Para mí, para Real ya no, porque ya medio como que la demostró en los últimos. Pero hoy Belgrano la verdad que está en segundo plano para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te diría, mi familia está en segundo plano para mí. ¿La más chica tuya de la más chica? La más chica de la más chica y la más grande de mi mamá. No, porque se hicieron de talleres. Tu hermana. Nada. ¿Mi mamá también? No, no, no. Ah, bueno, no. Dale mi mamá no. No, estoy, mi mamá tampoco lo veo. Hoy. Porque dos cosas a saber. Primero, lo venía escuchando. Sí. ¿Cómo es? One hit one. One hit one. ¿Tiene un nombre castellanizado? Un solo hit. No, creo que no, ¿eh? O sea, no, no, como que no hay. ¿Qué sería? ¿Una sola trompada? ¿Sería qué? ¿Le pegaron una sola vez? Una y listo. Primero que hubo varias barbaridades. Es la única que me detuve en un momento en el auto que llegué un poco más tarde también porque me tuve que frenar, porque me empecé a hiperventilar. Claro, un casi panic attack. Fue con Estopa y con Emanuel. Que una fue la Fabi y la otra fuiste vos. ¿Por qué? Yo con Emanuel. Yo Emanuel dije que es un éxito árbol en México. Pero acá Emanuel, fines de los ochenta, chicos, cadena nacional. No me acuerdo de ningún tema. Yo me ponía, yo de niño me ponía tal con el pelo. Sí. Agarra una linterna y hacía cosplay de Emanuel. De Emanuel. Con bella señora. Uf. Con el corazón en la mano. Bueno, una locura. ¿Y Estopa qué? Estopa, cuando dijiste vos en lo del vino. Digo yo, chicos, calorro en los principios de los dos mil fue también cadena nacional. Después sacaron Partiendo la Pana, un grupo que desde fines de los noventa hasta hoy sigue sonando. Pero tampoco me quiero poner en oyente corrector, pero ya sí el que mandó Vilma Palma. Ah, sí, un imbécil, un imbécil que ya fue bloqueado. La peor defensa, Nardo, dicen. Lo quiero. Y nombraste un tema nomás. No, nombré tres. Pero los dos que yo había nombrado y uno más. Por eso digo, quedó como muy... No me acuerdo los nombres en realidad. Que yo amo en realidad Estopa, pero no tienen más. Uno tiene que pensar que si están desde fines de los noventa hasta hoy y siguen sacando éxito es porque están vigentes. Pero Estopa no sacó éxito. Y después, Vilma Palma me parece una ofensa tremenda. Sí. Una banda que es un hit todo lo que ha hecho, todo. Y después encima de todo eso, vengo y me siento acá. De Vilma Palma se puede hacer una fonola completa. Sí, coincido. O sea, sí. Y después me siento acá. Gente, ¿qué tema? Ni siquiera hay que ir a los cinco más escuchados. No, esto queda la retirada de Vilma Palma. Ah, este. Esto medio entre la salsa y Estopa. Exactamente. A este no lo tengo. Ah, no, sí. ¿Vosotros no les entrás para Calamaro? Podría ser. Qué bien que estuvimos ahí. En la Plaza de la Música. Sold out. Y después vengo y me siento acá. Espera que me escucho un poquito el tema. El pájaro cantando. Cantaor. ¿Cómo que vienen a tocar a Córdoba? Las últimas veces vinieron, creo que vinieron a Onda, Las Bizarre. Claro. Pero no. Yo lo vi en Ciebra un par de veces. Yo lo iría a ver si viene. Y después vengo y me siento acá. Veo que hay 104 conectados. Sí. Digo, bueno, bien. Bien. Podría ser mejor. Uy, qué temazo. ¿Viste? Para el payaso que dijo de Vilma Palma. Y veo que no tenemos el 30% de me gusta. No, conéctense, viejo. Conéctense. Ya vamos. Estamos en la tabla del descenso en Rating Córdoba. Ay, Dios. ¿Y cómo es? Háblame de hit. Ponele me gusta. Conectate. Es para todos. No es para nosotros nomás. Tú y le. Me dicen temático acá. Lo siento mucho. Si no, no. Me quedo la entrada de Taldere. Es para que no se sorten. Y cómo dice. Like al vivo. Suben el volumen en este tema. Hay gente enoja en el chat. ¿Por qué? Con los que no ponen me gusta. Me parece bien. Hablando de me gusta, hoy sale Circa 13 horas Sí. El link de compra Para El evento de Baste Chico. Sí, señor. El museo en Santa Calma Es sábado 19 de octubre. Yo tengo línea directa Con la conductor del programa. Que nos invite. No vas a hacer cosas Que yo le tenga que decir. ¿Sabe qué pasa? Que no están poniendo me gusta. Y hay que esperar a mañana. Entonces Like al vivo, por favor Es lo único que quiero Y yo Sabes lo que es para ella Con lo Y la mancha Si vendías fuego Que viene con ese evento Llegar hoy Y que le tenga que decir Pongan me gusta No ponen me gusta No ponen me gusta Y vos estás armando un evento Luis dice Van a sortear entradas para Taldere Sí, pero tenemos que tener Más gente conectada Más me gusta No hay nada Vamos a evaluarlo con eso Porque damos, damos, damos Teníamos ganas también, Nardo Hoy de No sé si da Porque hace falta que La gente se apilla Y hayan sacado fotos de canchas Sí Hacer el extraño en el lugar Con la cancha Me gusta a mí Me gusta Pero todo va a depender De cómo venimos Con lo que gusta Que ahora están subiendo Tímidamente Y para eso Tienen que mandarnos fotos Fotos de canchas 360 fotos de canchas No, no es necesariamente El Gigante Alberti El Monumental de Alta Córdoba La Boutique Cualquier canchita Que se crucen Pum, foto Y nos dice Tenemos que saber La Caña de Onda Paran siete Pero bueno Eso quería decir Porque aparte entre Y los vi a A los chicos De la naranja climática Uy, sí Están como locos Los vi ya mimetizados Con la cara de Ulises Con la sonrisa del tigre Ya estaban Toda la banda estaba ahí Es que ellos Como son suricatas Copycats Sí Entonces estaban Ven que Hacen mucho esa cara Entonces ellos Ya la adaptan Y aparte ellos me decían Yo lo poquito que le entendí Cuando me dice Me gusta Hablan Muy mal hablan Cantan muy bien No entendían bien ellos Qué pasaba Porque decían ¿Por qué ponen siempre El mismo tema? Hemos hecho un montón Sí Entonces ahí les estuve Explicando todo adentro Lo que pude Tengo que hablar con Es más ya les dije Contraductor A partir de la semana que viene Empiezan a ir a Speak English Institute A aprender español Sí, sí Porque están hablando muy mal Muy mal Se ve que donde están Le han enseñado mucho a cantar Pero no a hablar Pero ya cuando les expliqué Lo de los me gusta Ya quedaron ahí como Es más en un momento Fue como Lo poquito que le entendí Se enojan Hicimos el tema al pedo Claro Sí, sí, sí Pero bueno Los mismos están listos ahí Sí, claro Recuerden que están Estudiando la cultura argentina Fuertemente Muy copados están Y bueno Van descubriendo artistas Y hoy Están ahí con los One Hit Wonder One Hit Wonder One Hit Wonder No sé si este es argentino Pero no le vamos a decir De última que no es argentino Porque es una canción Que entiendo que ha sonado mucho Sí, a veces hay Muchos de los ejemplos Que había Que son One Hit ¿Cómo es? Wonder Acá Porque por ejemplo Capaz que en México Tienen 200 temas conocidos En España Pero acá Como le debe pasar Por ejemplo Los estadounidenses Con Lilia Curiac Eso Que tienen un tema Estuvo en los primeros Lugares del ranking Pero nunca más escucharon Nada de ellos Pero bueno Tienen preparado uno A ver Adelante La naranja climática Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Qué miedo que me de esto Te marchas y que Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Lo sabes Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Que teman Hay veces que me voy Sintiendo solo Me da mucho miedo Porque conozco Estas sonrisas Tan definitivas Tu sonrisas Que a mí mismo Ya veo tu paraíso Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Que bandón Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero Pero a ti Te amo Puede parecer banales Mis instintos naturales Que bien que suena Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes Que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Increíble La naranja climática Subile 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 Rini A la sala de ensayo Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Nos viene manejando bien Rini Y en cambio Tú me ves Lo siento No te quiero Y te nuevas Con esta historia Entre tus dedos El aplauso El aplauso Para la naranja climática Sonaban bien Componían bien Rápido Hacían todo bien Desde que los maneja Rini Esto es un 10 Todos los días Todos los días Bien Rini Bien No puede manejar el auto Pero lo bien que maneja esta banda Increíble Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno muy bien Muy bien Todo esto es la oficia Medical Medicina Privada Tu prepaga Cordobesa Que hace muchísimos años Se dedican a la salud En Córdoba Hay más de 50 centros médicos Para que te puedas atender Hay centro médico propio Hay farmacia propia Con descuento Exclusivo Para afiliados Promos espectaculares Para que te puedas afiliar Hoy Por ejemplo Si tenés una familia con hijos El primer mes Te bonifican el 100% De todas las criaturas Te puedo escalonando el descuento Si tenés una pareja El primer mes Te bonifican El 50% De tu pareja Y si vas Solito y solo Con la vida Y por ella Te bonifican El 30% De tu cuota Averiguan En Medical Medicina Privada Arroba Medical Medicina Privada En Instagram Porque realmente Las cuotas son muy accesibles Hay muy completa cobertura En salud Y agarran de todo Tenés monotributo Adentro Recibo adentro Y la cuota Es muy Pero muy Pero muy Pero muy Fácil De encontrar Son De Córdoba Y son de acá Son de acá No como la naranja climática Que hay gente Que me está preguntando Si Cuando se hace El Instagram De la naranja climática O El canal De ¿Cómo se dice? Canal Perfil De Spotify Claro Donde ya deberían estar Cargados Las canciones Pero bueno No sé Eso lo tiene que Ya es Rini ese No somos nosotros Ya están mandando Muchas fotos De cancha Me gusta Me gusta Me gusta Hay que conectarse A YouTube Si ya podemos Ir conectando Para el extraño lugar En la cancha En esto Ha llegado mi madre Ha llegado Al estudio Y a la radio Hola mami ¿Cómo estás? Hola Alejandra Hola En el día del cumpleaños De Nacha Guevara Pero ya le hemos saludado ¿Cuánto cumple? En casi 90 Yo le tengo acá Desde el 40 Yo tengo Siempre Nacha Guevara Cuando me dicen Le da Creo que tiene 87 Aquí es en chiquita 84 De Nacha Guevara Tengo un audio exclusivo Cuando discutimos Con la naranja Quilemática A ver Qué quieren hacer ellos Y qué les recomiendo yo Si quieren escucharlo En serio Sí por favor Que Rini es el manager Y recordemos que Todo fue consentido Son holandeses Vienen de zona roja Y de mucha liberación sexual Les instaló Todo un puganal Habla muy mal Habla muy mal Chúpame No 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 Mira vos Y ahí los controla Rini Con el teléfono Aprenden lo que quieren Con wifi Más respeto Pendejos Bueno no Pero ya es laburo Rini Conmigo son muy respetuosos No les entiendo nada Pero son muy respetuosos Cuando quieras Nardo Podemos conectar Con las imágenes Sí señor Para buscar El tema de la cancha A ver Yo estoy viendo acá Ya te digo Me puedes seguir mandando Las canchas Que a donde van O donde van a jugar A ver si La gente reconoce Esos lugares Pum Rápidamente Yo te digo ya Que el nivel de conectados Es Digno para empezar El nivel de me gusta Está bien para empezar Ok Nada está perfecto Porque a partir de ahora En el extra En el lugar cancha En el andala cancha Bobo Vamos a Estar Vamos a jugar Y a averiguar A donde es Sí Todas las cosas Hay que Principalmente Hay que sacarle El lugar donde es Y después le vamos a meter Una juzgada A todo Sí Foto Cancha Botines Y hoy saben que sumamos ¿Qué? Un lavado de auto Un bomba Parece Suena Un lavado de auto Y es una bomba Un lavado de auto ¿Cuánto cuesta El lavado de auto? Encima con el viento que hay Ahora Una mugre 200 mil dólares Bueno Bueno O sea un regalazo Básicamente Ah sí Está muy bien Así que Vamos a conectar Ya con la primera Imagen Cuando quieras Ulises ¿Qué me pasó a mí acá? En Sucesos TV Nos metemos Para mirar Las canchas Me gusta este De las canchas ¿Cómo venís viendo Las fotos vos? A ver A ver Ah Estás conocida A ver Ah sí Obvio La boutique Acá es donde van a hacer un shopping ¿No? No ¿Es ahí donde se vio el render El que se había filtrado? ¿O es como en otro lado? En otro lado me parece Pero también creo que Acá La quieren modificar ¿O me comí un bait? No No, no Yo también lo vi Me parece que el render Hay uno que fue un bait Y otro que fue Para allá Para Para otro lado Para el mundo Este que están haciendo Mundo talleres Pero filtraron Como que lo querían hacer acá Porque dice La boutique Aparte se ve Como la entrada Así tal cual Bueno, bueno, bueno Vamos con la Bueno, che Cárcel Barrio San Martín La comisaría de Barrio Jardín La más hermosa Pecho frío Landia Talleres La casa de las bananas En villano No sé cuántas Ah, porque la Fabi está Con la sangre en el ojo No, jamás Acá podríamos De última Si juega esta Que digan Tres negocios Que hay al frente Por ejemplo Ah, sí Y hay varios Al frente Una pelucaría Sí ¿Y hay un quejo en la esquina? Puede ser Fotocopiadora Y está la parada del bondi Justo afuera El único que yo me acordaba Ya no está más ¿Cuál? Creo que no está más Tercer tiempo Creo que no está más Como un kiosco Medio barrio Sí, sí, no Sí sigue estando Sigue estando Debe haber cambiado De 70 dueños Al lado del duende Sí Sí, no está al frente El duende no está más Eso sí Ahí está ¿El duende no está más? Creo que no está más Yo lo he buscado Y No cambió Ah He comido muchas veces Después del cole Era como Era el duende Casa de Ana y Elsa ¿Qué es eso? Por Frozen Ay, Fabi Son tarados Fabi no hace caer nosotros No, cambia la imagen Fabi está haciéndome bullying Entre clubes Te está haciendo Que te auto hagas bullying Sí, que me auto hagas bullying Será el negocio Del frente No, no, ya está Ay, Dios No se puede darle un metro No, no La casa del dueño De la provincia Es como que me agarró En las propias manos Cuando me hacían en el colegio Si no te pegas vos mismo No te pegas vos mismo Ay, nunca me habían Domado así Pero yo dije, ¿qué es? Esta está bien, ¿eh? Dice, está la clínica Un taller de moto Un kiosco Una farmacia en la esquina Y al lado la librería Hello Kitty Eso sí Bueno, no sé La verdad no puedo confiar en nadie A ver esto ¿Qué cancha es? Esto es ¿Quién la saca, eh? Me gusta esta foto Tiene color celeste Me gusta esta foto El que la mandó Dice Y cuenta algo más ¿O...? Ay, no me mandó ¿Qué cancha es? O sea, manden y digan, ¿eh? Claro, chicos No sé, yo no sé Yo no sé Yo no sé qué es Cancha de Villa Salay Dicen acá Pero no sabemos Que confirmen Los dueños de las fotos A ver Esto lo pueden ver En Sucesos TV, ¿eh? En Sucesos TV Estamos conectando Acá estamos en... Hoy tenemos... Vamos a empezar a anotar Hoy almuerzo en la City Bar Unas milanesas con puré No es Villa Salay Porque es rojo Cancha de Defensor y Juveniles A ver Ahí ya no sé Si es el nombre del club O está describiendo Los jugadores Tenemos dos cortes De pelo en The White Room Y una entrada doble Para Gran Rex También, ¿eh? Y se anotan también Para el lado del auto Ajá Aclaren si quieren El lado del auto o no Porque si no Uno lo da Y no tiene auto Y el mercado voy en la bici Sí Defensor y Juveniles ¿Alguien sabe dónde es esta cancha? Me parece que ni el que la mando sabe No El que la mando tampoco sabe Yo estoy googleando Y parece que es... No, no En la próxima capa Que tenemos que hacer Extraño lugar de colegios Ah, también Que no está mal También, también Pero Defensor y Juveniles De Barrio Comercial Dice Roberto Benite Parece que sí, ¿eh? Defensor y Juveniles es... Y llevan dos Defensor y Juveniles Y dicen acá ¿Quién lo dijo primero? Fede Pérez Para Porque Fede... Espera Fede Pérez, no Como es Mariano Niza Dijo cancha Defensor y Juveniles Pero Roberto Dentro de cómo se juega esto Agregó Defensor y Juveniles De Barrio Comercial Ah Entonces Roberto Benite Se ha ganado la Milanesa Con puré En la City Bar En Manchester City Bien, los valores podría ser Sí Vamos con la siguiente cancha Por favor Estoy entre la cancha El Borussia Y el Saint Jacob Park De Basilea No, creo que no es Me parece que no No Ay, no, pará No, no ¿Qué? ¿No es? Anulen a Roberto Benite Ay, Roberto, perdón Anúlenlo Anúlenlo De Whatsapp De Instagram De YouTube De... De todos lados Esto es Cancha de Defensores De San Antonio Del Itín Liga del Vilense No, bueno Con razón Bueno, bueno Bueno Eh... Defensores Juveniles Dijo Defensores Ay, no sé si juveniles No, no Defensores de San Antonio Del Itín Liga del Vilense Ya viene medio accidente Todo el juego Pero no sé si nos tenemos Que acotar A canchas de acá De Córdoba Bueno, bueno Si no la sacan No la sacan Cancha de los niños Tiroleses De La Para Siguiente cancha Por favor Ah, ahí está Ya estamos Ah, y esto es Eh... Qué lindo Aparte, Defensores Juveniles Queda cerca de De una fábrica de auto De... Que está sobre la circulación Para que no dejan marcas Ah... Para aquí de otro lado Queda Está bien Ah... Acá Esta Esta es una cancha Que tiene que ser conocida Porque tiene un pintón, ¿no? Mal Digan dónde Así vamos Que están jugando Son varias canchas, ¿no? Sí Una de fútbol Otra de... Dicen de partidos Tennis, pádel Ay, tenés razón Vos sabés que me pareces Que es de pádel La de atrás Sí, pádel Pádel ¿A dónde es esta cancha? Está jugando la Fabio El pádel ahí, dice No Cancha de las palmas Estamos buscando la cancha Cancha de pádel Atrás del club universitario Las canchas de las palmas García Martínez Y ya... Ay, no van a hacer No van a hacer decir cosas Todas de pádel Cancha pádel Cancha pádel de hiper Divertad de Rodríguez El Busto Son canchas de pádel todas O sea, no hay cancha de fútbol Ahí digo Pero no es una cancha de fútbol La que está al lado Al parecer no Alguien ve los memes De pádel Que todos son Gay Sí, es la nueva tendencia ¿En serio? Sí Como en su momento Todos los memes Que venían del lado del rugby Eran los de fútbol Eran... Bueno, ahora el... ¿Qué han dicho de la cancha? Las canchas de pádel Camino a Colonia Tirolesa No Defensor juvenil Está detrás del... Ah, no Cancha Camino a Colonia Tirolesa No Cancha de Rodríguez El Busto No Cancha de pádel Atrás del club universitario Negativo La alfombra es de las canchas De fútbol 5 Que estaban antes Y bueno ¿Pero qué cancha es? ¿Pero cuál? Martín dice Yo juego en esas canchas Esas son las canchas De las palmas De García Martínez y Javi Sí, señor Yo lo había tirado antes Ah, ¿te lo había dicho? Sí Yo no lo... No lo leí nunca ¿Qué quería Martín? Martín ¿No había dicho Que quería la voz de auto? No Martín quería Creo que Milanes ¿Qué querés Martín? Bueno Vamos con la siguiente cancha Entonces Lavado de auto Dice ¿Querés lavado de auto Martín? Uh, mirá cómo Están atados ¿Querés? Toma Ya ahí le cuento Martín cómo hacemos El lavado del auto Mirá cómo lo meó Esto es Boquita ¿Qué calle es? Esto no es Boca No es Boca Esto es Boquita Esto es Boquita A ver, a ver Gustavo Alberto dice Yo quiero lavado de auto Se te fue Gustavo La Bombonera Gigante de Arroyito No, el gigante no es Cancha de Atlanta La Cancha Central Rosario Central Esto de Rosario Central Cancha de Central Esta es la cancha Esto es en Rosario Este es el... Ah, puede ser Cancha de Atlanta En Buenos Aires Conozco a Arroyito Hermoso No es la Bombonera Dice que el corrector Le puso Bostanera acá Ay, mirá Que... Bueno, entonces acá Todos los que tiraron Si es Central Data Data Tiene que tirar Qué calle es Ponele o algo Algo más Data, data Sí, sí, sí Campo de entrenamiento De la selección de Suecia Saludo desde Temuco, Chile Un saludo Chilenos Vamos Yo los quiero Me parece que te quiso decir algo Saludos No, no, no Un saludo a los Temuco ¿Qué tendré que decir yo ahí? ¿Qué es Temuco? ¿Qué esperma? ¿De quién es el esperma de Temuco? ¿Cuándo me lo puso Temuco? ¿Qué tengo que decir? Granadero, Saavedra Y San Martín, Santiago del Estero Se ve el dealer en la esquina Dice Carlos Pará, Carlos Campo de entrenamiento De la selección de Suecia Bueno, no tienen data de central entonces Bueno, siguiente cancha Porque si están todos ahí Y no tiran información Vamos con el siguiente cancha Acá tiene un salteo Dice la calle donde se estacionan los autos Mano derecha Ah, bueno, sí, obvio Está bien Bueno, estuvo bien Estuvo bien Bien, Tiago Tenemos El lavadero Es de Arroba Lava.deromax El lavadero max Lava.deromax Así que Debe estar En cuatro mil cien Bien Así que Martín Ya te pasó tu nombre Y Acordina ahí En el turno Por el Instagram Arroba Lava.deromax Esta foto Polémica Tiene su descripción Porque nadie Mira, provincia Provincia de Santa Fe El gigante El gigante rollito Coordenada No, bueno Un montón Copio y pegó Gato a la llama No, no creo Ingreso desde Ingreso este De gigante rollito Estadio luminoso No Tenemos la descripción De esta foto No hay tanta data No No, sigue en la cancha De central Nada más Nada más Ah, bueno Bueno, bueno ¿Y quién dijo? Este Lucas Nieva Puede ser que Tira más Fede Pérez Ah, no, no, no Hay varios que tiraron Porque pasa que muchos Tiraron de central Yo diría que Los que vengan de afuera Las fotos de afuera Tiren más data Porque no tenemos idea Y hago play Podría haber tirado Un buen dato En la calle Donde se estacionan Los autos De mano derecha Ah, pero porque Se ve directamente eso La calle que tiene Un árbol Un árbol medio torcido Hoy viene Hoy viene Completamente Mononeurona Entro en todas Hoy Me he hecho entrar En todas hoy Me he hecho Autodasterme con talleres Incluso estás entrando En algunas Que ni siquiera Te están invitando A entrar Claro Ay, estoy donado Pero está bueno Porque podrían aprovechar Ahora Sí Hoy estoy donado Chicos, no se aprovechen De mí Bueno ¿Qué hacemos? Ahí está, siguiente imagen Listo Bueno, esto es un señor En un puente En un túnel Ay, Diego Arrieta Tiró buena data Lo voy a anotar A Diego Arrieta Perdón Para un corte de pelo En White Room Diego Arrieta Porque tiró bien La calle y todo ¿A dónde es esta cancha? El túnel del Museo de River Sí, Nicolás Bien, Nicolás Nicolás, te ganaste Una milanesa con puré En la City Bar Así Listo La entrada Molino Rojo Fiesta de la Fuma Podría haber sido Me pareció tranquila Ah, muy bien Me caí en ese lugar Ahí en la En la entrada Ah, esta foto Ah, esta A ver, a ver ¿Dónde es esta cancha? Bueno, es la primera vez Que lo hacemos La próxima Que estén atentos Que anden por la ciudad Cuando ven una canchita Pum, le sacan una foto Sacan Porque ahora estamos viendo Más gente que Pero estoy contento Porque nos tiramos de pileta Con esto Y anduvo Podrían no haber mandado Ninguna Un fracaso absoluto En público Más no Y mandaron Porque son muy futboleros Hasta ahora venimos Zafando ¿Ya alguien avisó Si nos traen algo Mañana que cumplimos Siete meses? Mañana que cumplimos Siete meses Y es viernes encima Y tenemos Plancheta Tenemos Entradas para El taller del grano Sí Que no es No es un Moncopado No Y vamos a tener Después la ristra De regalo De la City White Room Mona Lisa El Lavadero Creo que mañana Tenemos algún vinito Así que Los que nos dicen Que somos una feria americana Tienen razón Tienen razón Y si quieren Tengo preparado Que me pidió un amigo Para él Un especial Con Diez minutos De los Éxitos más grandes De Cachumba Por el afono De la fiestera Diez minutos Diez minutos Bueno pero Podemos hacerlo En tres Se viene el super clásico Y hay que Diez minutos de clásico Claro ¿Qué cancha es esto? A ver No la conozco Cancha de Unión Eléctrica Cancha de Junior Vista de la Costanera Che me gusta Que manden Fotos de cancha Gani Guacho ¿Qué cancha es esta? ¿Qué dijo Ezequiel? Ezequiel dice Club Socilio Deportivo Flandria Cancha de bucle Temporal A ver A ver A ver A ver A ver Ya te lo busco Club Socilio Deportivo Flandria ¿Tenemos el dato de qué? ¿O no mandaron nada? Sí, sí, sí El club más grande Detrás de la Sierra ¿Y cuál es? ¿Cuál? Dice Tetramitrozón Hay 500 Ahí está Dicen acá Dijiste lo mismo Que el Teemuco Esta cancha Es Camioneros Camioneros Así que perdió todo el mundo Perdió todo el mundo Avenida Madrid 2599 Pero no dijo Nada Bueno Siguiente imagen Por favor Sí, cancha de Unión Eléctrica Había dicho Parece que van tirando suelto Entonces ya se pierden Detrás de la Sierra Colo-Colo Dicen Esta es la misma Uli Club Social y Deportivo ¡Ah! Mirá Cristi Casi Porque hay como Almirante Brown Claro Hay como Alguno general De esas Sí Mirá vos Che, mucha gente Acá en la cancha El club de De la Teniente Brown de Malague A ver Che Incripto Caliente Hoy viene el profe Carke Esto tenemos Hoy viene con Vamos a tener la bolsa Del licor Nosotros No abandonamos Nosotros no abandonamos Esto va así en la cancha Pero Está el nombre del club Está el nombre del club Esta la manda Ulice Ulice ¿Vos lo has hecho Para un bullying A Juniors? ¿Cómo? ¿Lo has hecho Para un bullying A Juniors? No, no, no Yo soy Soy fan de Juniors Soy hincha Porque manda una foto Con la hinchada vacía Que dice Nosotros no abandonamos Bueno Es como Fabi Que me hace pegarme A mi mismo Y la próxima Metele una Una carita Algo ahí En el nombre del club Está cerrando la cancha De básquet Te ponete vos Siguiente imagen Por favor El poeta El poeta de Juniors Una Una que no tenga el nombre La GPJ A ver Uy Esta va a estar Dificilísima Muy buena Las canchas Que están mandando Tienen que ser Los que conozcan Por ejemplo El alambre de púa Lo verde de allá Al fondo ¿Qué es esto? Está explotado De fotos Esto Hay que hacer Una segunda parte ¿Y esto? Ay ¿Qué cancha es esta? Acá Yo creo que Tiene que ser Cancha del Sur Camioneros Cancha Medea No Medea Esta es la de Camioneros Camioneros Esta es la de Camioneros Sí Esta es Camioneros Camioneros Dijo Víctor Charras Ahí está Lo conozco No ganó ya Víctor Víctor gana todos los días Sí Víctor Las flores No Deportivo al verde Vamos a dar el premio otro O está mal Banfield No Si no ganó hoy Está bien Ay no ganó hoy Claro El baldío de mi cuadro Surban Listo Charras Entonces andé güey Listo Charras Corta el pelo Huracán Camioneros Con la ausencia del césped Es Camioneros Sí, sí es Camioneros Vamos con la siguiente imagen Porque esa es 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 Qué buena Next Banfield Banfield Estamos buscando Las canchas ¿Y esto? A ver A ver Ah bueno Acá Ah bueno Acá tiene que ser data ¿No? Porque hay referencias Y muchas Sí Sí Atrás se ve todo Tenemos una referencia Allá atrás Dos referencias Hasta tres Te diría Sí No Esta tiene que ser data No Tiene mucha info Mirá Esta tiene en contacto Esa es la cancha Del Deportivo Alverdi Deportivo Alverdi Deportivo Alverdi Esta sí es Deportivo Alverdi Alguien que arme Un comentario Completito Por las calles Que están ahí El falo ahí atrás Claro Se ve la cervecería Y se ven los departamentos esos que están atrás Sí Así que Los conocidos Los torres Estas son las de los ingleses No son dos No Estas son las de los ingleses o no Creo que sí Ahí vive el tato Ingleses o militares Los militares 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 Digo yo capaz que eran militares ingleses Deportivo Alverdi Tomada desde la izquierda El monumento en la memoria a la mítica Mónica Galindo Ay ya no sé Por ahí siempre pasaba Milano dice Eso Y la teniente La teniente vive en los militares Milano Milano el que jugaba en En Belgrano Deportivo Alverdi Al fondo tenés el cubo de hielo Si algo hay un cubo de hielo en serio Ay te hicieron a vos Pérez Vista hacia la vieja cervecería Viendo la torre Horrible Para mí que Lucas Nieva Puede haber ganado Para suplantar a la original Una lucha muy comprometida Del barrio Alverdi Si Lucas Nieva Es real Se ha ganado La milanesa En la City Bar Lo de la torre Fabi Y es real Ah bien Y que hacemos Nosotros vamos a hacer una votación Para la mejor foto Ay si tenemos que recordar Lo que hemos visto De foto Hagamos la siguiente imagen Por favor A ver Ahí está porque se podrían ir Unos tragos en Mona Lisa ¿En serio? Ay pero la mejor foto Bueno entonces Ahora porque A ver Ah nos queda Una doble Para Gran Rex Ay que lindo Y ¿Qué es esto? Una foto antigua Acá dice que La que juntaba la plata A la cooperadora Era Elba Nanón Sí la verdad Es muy comprometida Elba Elba De los Nanón De Albert Se metía en todas A ver eso ¿A dónde es esta cancha? Un olor a cacona Che Che ¿Y esto? Qué linda foto Me encantan estas fotos así Tipo antigua Me quedan Es como Es como Estar en el lugar Atrás del tiempo Me encanta Me encanta Me hace bosta La pose ¿No? Me hace acordar A mi papá Cada vez que iba A alguna cancha La misma pose Así en todas Este punto de escapar Es un testículo A mí me encanta La vestimenta La vestimenta Eso está de moda hoy Pero tu papá ponía Los amigos de Ulises Se visten así Ulises Hombrito Mi papá ponía así Sí pero este Como que Peló el hombrito Ahí Bueno sí Tampoco no Tampoco tanto Esta es muy ropa De los 80 clase alta Lo que tiene Es una bandera argentina Sí Porque podría ser Uno de los Menendes Uno de los Puchio Y mirá atrás Todos vestidos De Formales Sí A ver A ver A ver ¿A dónde es esta cancha? ¿A dónde es esta cancha? One short Luis Wembley no Ese soy yo Dice Luis Hermosa foto Me encanta Pachilazo Luis Eso es Wimbledon Tampoco No es Mar del Plata Qué linda foto Los Borne Ah no Estadio José María Minela No ¿Me hicieron decir algo? No, no, no Está bien Es Wembley Freddy Mercury Entrando a All Street Te juro Foto de rollo Muy buen corto del maestro Y media Media caña Mirá vos Nadie lo saca Yo pensí que le iban a sacar Tac Estadio mundialista De Mar del Plata Estadio Wembley Foto de alguien Que se olvidó el foco En su casa Como la vida te sorprende Estadio único de la plata No Ingreso al estadio de Unión Florida No creo No, mirá Nadie lo saca Libertadores de América No ¿Ustedes tampoco en la mesa? A ver Yo te hubiera tirado un ferial No Ay, me mata eso que tiene adelante Me... Me... No puedo sacar el foco de... De Luis Que... Maestro Qué maestro El Santiago Bernabéu El Rini La saco El Minela Bien Outfit a lo Maxi Audicio Dicen Claro Hay que tener Percha San Siro No, pero está cerca Está cerca Giuseppe Meazza No, pero está cerca Entra a la cancha De Chaco Forber No Estadio Azteca No Es afuera Estaba cerca con el San Siro Ah, esa afuera El único de la plata El San Siro Outfit de Mausi Audicio Don Ramón preparado para pegar No Napoli Dice Defensores del Sable No, no es No es Una pista Hermoso Gol Del Pájaro Estadio Azteca Estadio En esta cancha Argentina Eliminó a Brasil En la Copa del Mundo De Italia 90 Un montón ¿Qué? ¿Con gol del Pájaro de Ibala? No Ah, otro pájaro Perdón No, no tiene campera De Argentina Tiene la bandera Tiene la bandera, sí No es que sea Colombia No, no, no El Olímpico de Roma El Olímpico de Roma fue la final, chicos Ay, pardo, me peleé con la gente Olímpico de Turín Napoli En el Mundial 90 Gabriel Alfonso Reginato ¿Es el nombre del Olímpico? Sí Claro, bien Gabriel Reginato En Dele Alpi En Dele Alpi, Gabriel El único que tiró Turín El único El único El único Olímpico de Roma Olímpico de Roma Giuseppe Gabriel Alfonso Reginato Gabriel Reginato Te ganaste entradas para cine y en Rex Gabriel Qué bien Qué buena foto Hermosa foto Para mí esta es una de las finalistas Re Ya hay que ir anotando Entonces tenemos La de Italia 90 Sí Es esta Yo no tenía camiseta de Argentina No pude comprarla nunca Me destruye Un regalo urgente para él ¿Y qué otra foto? Vamos con la siguiente imagen, por favor A ver qué otra recordamos De las que, o la audiencia también De las que han pasado Gustavo Luis, qué fachero, eh Gustavo está Muy fachero Gustavo está ofendido con Ulises Me voy a venir a buscar Muy enojado está Gustavo ¿Cuál también ha visto? Bueno, mientras vemos la siguiente imagen Ahora ya hacemos para jugar Esto es para jugar Bien Habría que Estadio Narditos, Cali Habría que ver Me gustó una de las fotos de De Cancha Cancha Esto es Mendoza No, Nagar Oh, qué es esto Esto es Luis Miguel La de Pablo tiene que estar Ya le digo a todos No, no, no De La Plata Único de La Plata Todos están tirando Único de La Plata Esto no es en Argentina No, porque está techado Ah, está techado Y están tirando El de La Plata Digo, qué bien Que le va a La Plata Pero no tiene Media, como media sombra Sí Sí, pero no así La Plata Recital de La Renga Estadio de La Plata Show de Foo Fighters Estadio Único de La Plata Único de La Plata Único de La Plata Entonces, ¿qué es el Único de La Plata? A ver, voy a chequear Pero que le pusieron algo Para mí no era, pero bueno Chicos, no han parado De decir Estadio de La Plata Ahora sí ¿Cuál es? El de Munich Sí tiene estructura de techo Bueno, está bien entonces El Diego Armando Maradona De La Plata Bueno, me hizo dudar ahora Que mande el que mandó la foto ¿Dónde? Porque me entró la duda Como hoy estoy entrando en todas Sí, el de La Plata Este de Chá Donardo Ah, mira, no sabía Estadio de Belga De aquí hicieron Está te echado en la parte De las tribunas Claro, pero no sé Si así llega el de Chá Donardo Estadio de La Plata Diego Armando Maradona Para mí esto era Wembley No hay Pero hoy estoy Hoy estoy No hay Una sola persona Que no haya tirado Estadio de La Plata Sí, puede ser Porque se ve cosito Se ve rojo Para, entonces voy a buscar El primero que puso Diego Armando Maradona Porque Estadio Único de La Plata Pusieron todo Y le vamos a sacudir un premio Espera Marado, Marado Este de La Plata Show de Foo Fighter ¿No dice qué show es? Sí, Foo Fighter Bueno, entonces Claro, el escenario está en La parte de Techada No, Gonzalo es bastante Tenemos que dejar descansar Un par de días Gonzalo ya Mauro Alves Cristian Hernández dice Fui el primero Cristian Cristian Hernández dice Fui el primero ¿A dónde? A ver No, bueno Dice él Yo le confío Yo estoy entrando en todas Sí, pero puso Único de La Plata El siguiente que dio datos Fue Gonzalo Basan Que me va a disculpar Pero ya Lo van a denunciar En cualquier momento Ian King No, para mí el otro que tiró Fue este muchachito Donde está Mientras vamos con la siguiente Imagen, por favor Espera Que lo puso acá Diego Que puso El Diego Armando Maradona En La Plata ¿Y quién es? Diego Arrieta Diego Arrieta Listo para Gran Rex Y listo Ay, pero Mauro había puesto Estadio Único de La Plata Recital del Indio en 2016 Ah, pero no Ah, pero no fue Es Foo Fight Porque Como respondió de más Se equivocó en la respuesta de más Y ahí nuló Claro Luca dice Denle el premio a Juan Pito Rico ¡Eh! Le va a gustar mucho Pero no mandó Pérenle el premio a Juan Pito Rico Los arqueros Pero no mandó un mensaje Ahí es a los que mandaron un comentario Vamos con la siguiente cancha Por favor Ahí está ¿A dónde es esto? A ver ¿Y dónde está el cancha, Caché? Ahí al medio Como más arriba Está Estadio Siles de Bolivia Estadio Armando Siles en Bolivia A 3.650 de altura Lo sacaron todo Bueno, Mauro Alves entonces Sí, pero ya no tenemos el premio A ver, ya estamos jugando por jugar Ah, bueno Entonces ahora elegimos fotos Ya vamos a hacer 5 minutos para pasar Y vemos las fotos que nos gustaron Sí A mí me Esta me gustó mucho, por ejemplo Esta me gustó Me gustó la de Es cierto lo de la cancha de pádel Primero porque fue la única que no era de fútbol Y segundo que nos tuvo un rato ahí Pregunta al caballero que mandó la foto Esta foto la sacaste vos O de Google O de Google Porque si la sacó él tiene un mérito extra Obvio Sí, porque por ejemplo La de El Freddy Mercury Sí Cordoba Tiene La sacó Está él La rompió con la pose Sí Con el outfit Nos joteó un poco también Con el look Sí, sí Me hizo cuestionarme algunas cosas ¿Qué tenemos? La de la La de las palmas pádel ¿También estaba buena? Puede ser, sí Más que nada porque es la única que no era de fútbol Claro Te has mandado muchas Vamos a ver Esta, ¿sabemos dónde es? Eso es Elenia Colón arriba Dice Carlos Mirá vos Cómo lo agarra en el top Y Lucas dijo Sí Carlos Moreno Sí Mirá Sí Bueno, bueno, bueno Siguiente imagen por favor Luis Novaresio en el estadio de Turinga En la foto Bueno, quedó Ese está para Para la foto del día Ese está bien rankeado para la foto del día Vamos con la siguiente Imagen A ver esto ¿Dónde es? Buena foto Bien esta foto Foto de cancha Unión San Vicente Unión San Vicente Señor Claro que sí Claro que sí Claro que sí Siguiente imagen por favor Sí la saqué yo El año pasado que estuve de viaje Dice él que mandó la cancha en Bolivia Ah, bien Yo pensé que era viejísimo la foto Se ve que no está muy colorido Bolivia No estará Bueno, pero será de hace mucho No estará baiteando ¿Cómo aseguramos que sacó la foto? Él le hizo creer Se habrá sacado una foto cerca de la cancha Debe tener una selfie también de eso Si es que no cayó y murió Ah, no, está mandando mensaje ahora No, 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 está vivo Che, ¿y este canchón? Medea dicen Yo conozco la de Medea, pero Ay, no la recuerdo así Muy buena cancha esta, che Qué lindo que es el fútbol, pide Ay, qué buena, qué buena esta Qué buena foto Gran cancha Asegura esta foto si le saco el que la mandó Fíjate, Uli, si se puede desumear Che que existe la palabra Sacó con cámara analógica la foto volvido por los colores Cancha de Atlas en los comienzos de Nardo Yo no empecé en Atlas Empecé en el Club Alas A ver quién saca esta cancha La del predio de la Liga Cordobesa Predio de Belgrano en Villa Esquiu No Esta es la de Riestra No Me van a hacer así algo Ah, claro, porque ahí se veía el nombre Pero está bien, está bien para que se pueda sacar Ah Está bien, Uli Pero está bien para que lo puedan sacar Sí, sí Pero ya no estamos Argentino de Montemais De 9 de julio, dice Martín Vargas ¿De dónde es, chicos? ¿Morteros? Morteros No Es de los cóndores 9 de julio de Morteros 9 de julio de Montemais Sí Esto es para jugar, para competir Sí Choreada de Google ¿En serio? Ah, y sí ¿Qué va a estar? ¿Volando un helicóptero ahí por Río Tercero? No, pero digo yo capaz que estaba en un edificio Pero no hay edificio tan alto en Río Tercero Saludos a la gente de Río Tercero Se escuchan Por lo 89-1 Y a ver, otra fotito, por favor Ya vamos con las últimas No tenemos más, creo No tenemos más No, te mando un montón Y ya hemos pasado todas A ver Nuevo de julio de Amsterdam La sacó con un dron, sí, puede ser Puede ser un dron, sí Me gustaron todas Tenemos que elegir algunas Pero para mí yo ya tengo un ganador Y es Luis, ¿era? Su nombre artístico es Luis A mí me gustó mucho la del Deportivo Alverde Ah, también ¿Cuál era el Deportivo Alverde? Que se veía la La chimenea grande Sí, está bien eso Yo voy a anotar el Deportivo Alverde Aparte, tiró un dato Luis No sé si alcanzaron a verlo Que la bandera que tiene Dice que se la dio la esposa del Toto Lorenzo Mira Sí, 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 sí Ya no sé Ya no sé que es verdad No sé cuándo me están haciendo decir algo Si el Toto Lorenzo Significa pene en algún lado Yo gané Dice Walter No sé Walter No sé Walter que mandó Los que ganaron Lo dijimos A ver ¿Qué es esto? Esto es Esto es Es buena esta foto Buena foto A ver qué cancha es esta Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Esto es Para ahuyentar la muerte ¿A cómo nos manda una foto de un puente? ¿Río Cuarto? Ah, no, nada que ver Dice en Río Cuarto ¿Por qué Sinfonía suena la radio? Porque en Río Cuarto No tenemos en Río Cuarto En Río Tercero Háganlo a llegar Si tienen alguna radio Que no quiero tomar Sí Y tienen la aplicación Y si no tienen YouTube Sí Claro En Río Ahí en Barrio Purredón La Rural de Jesús María Brickman Ya no confirma en nadie No, hoy no se puede confiar en nadie Walter pregunta si No No, Walter Si no sabes vos Directamente Walter no Directamente ¿A dónde es esta cancha? Ahí la estaba buscando El 2 está a punto de mandarse una caga De reventarle Te juro Nada de salir jugando Sí Dolores de ¿Cómo está muy de moda Querer salir jugando ahora, no? Casi me hacen decir una cosa ¿Qué casi te hacen decir? Porque acá mandó una señora Que se llama Dolores Y el apellido es Delano Casi, casi Brickman Balnearia No Potrero Nadie lo ha sacado Nadie lo ha sacado O esa zona No tienen Ah, en Potrero de Garay Esa zona No, pero si tienen alguna radio ahí cerca Que esté disponible Que quiera Que le interese Pinalé Los galpones De los trenes de Alta Córdoba No nos saca nadie Esto es Giuseppe Meaza Pero ¿Por qué nombran a otro? Dicen el traperito de Arguello Ah, no, ni idea Te hicieron decir algo No, pero es el que mandó la foto Te hizo decir algo En la canchita No, Gonzalo ¿Qué dijo? Ah, y Gonzalo Qué Atrevido No sé si tienen alguna otra Pero yo propongo Las Palmas Padel Italia 90 El de Hernando Siles De Bolivia Y Deportivo Alverdi Ah, sí dice No dije Toto Dije Néstor Lorenzo Actual técnico de Colombia Jugaba en Bari Él era el 3 de la selección Yo fui becado Sin un peso Italia Para estudiar Y fui a ver Qué onda Y terminé ahí Dice Pero el apodo De Néstor Lorenzo Como bien dijo Rini Es Toto Es HXP Juan Como el hijo de Suar Como Caputo Ah, bueno Está fácil Silvana dice Donde se envía la foto 351-350-6360 Igual va a ser para otro día Porque ahora tenemos Que elegir en la encuesta Tenemos estas Ah, yo tengo un par A ver Ya están las cuatro Es Paddle Freddy Mercury Eh ¿Cuál es el otro que dijimos? De Bolivia Erleno Siles de Bolivia Y el Deportivo Alverdi Claro Y estamos listos Son esas cuatro A votar entonces Listo, listo Se arma la encuesta A votar Y en el próximo vlog Venimos con la resolución Tenemos felices ganadores Para 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 El City Bar A comer milanesas Con Pugreni Y Lucas Nieva Para White Room Víctor Charras Y Diego Arrieta Para Gran Res Gabriel Reginato Y tenemos Hasta ahí Y para el lado de auto Martín Vargas Bien Esos son los ganadores del día Falta La mejor foto Que se va a ganar Tragos O merienda En la Mona Lisa En Mona Lisa Restovar Que va a hacer Que va a hacer En función de la encuesta Que ya está En Youtube Así que lo deciden ustedes En Sucesos TV Y nosotros Ya regresamos Rini Tirate una magia Vayan poniendo Me gusta también Y venimos con más Milanesas con puré ¿Eh? ¿Eh? Con alfabeto Baila 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 Me parece Usted baila 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 Si como me calentando Ya estoy por jugar Seguiste tan de carne Te abro tus abrazos Hasta en el entretiempo Me cobras penas Ya estoy acostumbrado Yo soy un alterazón Y sabes que a mí me gusta patinar Y yo sé que no podría Y no quiero cambiar Es por eso que me pinchas el valor De mi corazón Y eso es hasta hoy No me rompas las pelotas más Si no, no tengo más a qué jugar No quiero que me rompas la ilusión A este corazón Con alfabeto No me rompas las pelotas más Si no, no tengo más a qué jugar No quiero que me rompas la ilusión A este corazón A este corazón Con alfabeto No me rompas las pelotas más Si no, no tengo más a qué jugar Yo quiero que me rompas las pelotas más Yo quiero que me rompas la ilusión Volad mis pequeños Volad Es milanesas con puré Siga investigando En salud Medical Medicina Privada Tiene la mejor cobertura ideada para vos Cuidando tu bolsillo Tomamos tus aportes Para que accedas a nuestra amplia red de prestadores En toda la provincia Y a nuestro centro médico propio Con turnos dentro de las 24 horas Contactanos Para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos 351-803-4715 www.medicalmedicinaprivada.com Medical Cobertura de verdad Tu salud es prioridad Sumate a una alimentación más sana Consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones Mix de frutos rojos, mango Y una amplia variedad de productos para el hogar Comercio e industria Distribuidor exclusivo en Córdoba DLR Alimentos Congelados 351-517-4305 Seguinos en redes como Arroba, Conosud Y Arroba, DLR Congelados Ahora en tu casa o comercio El panadero sos vos Productos artesanales panificados para tu horno En crudo, criollos, medias lunas Facturas, además de prepisas Panificados para tu horno En veinte minutos, está listo Escribinos al 3517-19-8524 O 3516-256115 En Instagram, panificados, guión bajo para tu horno Fábrica de envases, Robert Pack Todo para la industria gastronómica Vendes lomitos, pizzas, empanadas Si querés que lleguen bien Cuatro setenta y nueve cuarenta y seis catorce Calidad y precio, Robert Pack Campo Argentino Carnes Premium Ahora también verdulería Consulta ofertas y promociones semanales En arroba Campo Argentino CBA O visitanos en nuestras sucursales De Alto Alberdi y Barrio Los Pinos Campo Argentino Del campo a tu mesa Recetate un alivio para tus gastos En Sume Salud Podés acceder a una cobertura de calidad A la mitad de precio que tu prepaga actual Con más de veinte años de trayectoria En Sume Salud Estamos preparados para darte la mejor atención en salud Sin pagar de más Comunicate por WhatsApp Al 3513-151-666 O visitanos en www.sumesalud.com.ar Sume Salud Estás en nuestros planes Siete Sentidos Te brinda experiencia e innovación en publicidad LED Con el circuito de pantallas en vía pública Más grande de la provincia de Córdoba Y el servicio personalizado de los móviles LED También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled Ofrecemos seguridad y calidad A la hora de comprar o alquilar pantallas LED Indoor, Outdoor y Rental LED Colosal Te brinda innovación y visibilidad A través de sus grandes formatos Monocolumnas Medianeras y formatos especiales Ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa Somos una empresa que hace más de quince años Nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel Siete Sentidos Colosal Y Multiled Juntos Más fuertes que nunca Speak English Institute Escuela de inglés para niños, jóvenes y adultos Inscripciones abiertas Nos encontramos en Entre Ríos Tres mil cuatrocientos treinta y cuatro San Vicente Todos los niveles Todas las edades Seguinos en Instagram como Arroba Speak punto English punto Institute Tres cinco uno cinco Ceno nueve Veintiuno sesenta y tres Speak English Institute Inscripciones abiertas Rock and Films Remeras y buzos con estampas de autor Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar Más de seiscientos diseños propios De bandas y películas de culto Todos los medios de pago Seis cuotas sin interés Diez por ciento de descuento por transferencia Envíos a todo el mundo Por Andriani o Federal Express Nuestros diseños son exclusivos www.rockandfilms.com.ar En Zárate Más cumplimos año Llévate tu año Con el combo de Sanitarios Griferías Cerámicos Y pegamentos En doce cuotas sin interés De cuarenta y ocho mil pesos Con naranja X Y como si fuese poco Te regalamos los accesorios Seguinos en Instagram Como arroba Zárate Materiales Zárate cumple más Lo bueno de construir Córdoba Corazón productivo De la industria En Argentina Suramericana Grupo Estelantis Ha decidido invertir Trecientos ochenta y cinco Millones de dólares En la planta industrial Ferreira Creando mil nuevos empleos Para la fabricación De nuevos vehículos Y motores FIAT Nuestra provincia Sigue siendo un punto Estratégico Para inversiones Con infraestructura De calidad Mano de obra calificada Y un gobierno Que ofrece certeza Y trabaja con el sector Privado Para impulsar La producción Y el empleo Córdoba El destino elegido Por las inversiones Que hacen crecer A la Argentina El camino Es la inversión La producción Y el desarrollo Gobierno de la provincia De Córdoba Seguimos haciendo Gestión Martín Yarrllora Es Córdoba Es Córdoba Ya pasaron las nueve De la mañana Estás escuchando Milanesas con puré 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 En directo Desde vos Con Dallas Y todos los lugares Donde juegue Argentina Con testigo Técnico Recordamos a la población Reinante Que somos La república El país De los campeones del mundo De los archi Contra mil campeones De América Del lugar A donde hay Más pizzerías En el mundo Que es Buenos Aires Sí Salió No me acuerdo Donde Pero salió Coronados de gloria Constantemente De la educación pública Y de calidad Y el lugar Donde hoy También son las 11 y 14 Sí Y me atrevo a decir Que quizás El lugar Donde más Parripollos hay En el mundo De pocos lugares De pocos lugares De pollo Pollo Estamos primero En demasiadas cosas Ya está con nosotros El profe Roberto Que requiere Para charlotear Con nosotros Hacia el fin del programa Pero antes Nos vamos de ronda Y nos vamos de ronda Informativa Salio on the streets A las calles Salio con el móvil Tiempo y tránsito Con Ariel Adelante Víctor Milaneseros Muy buen jueves Para todos los cielos Despejados Esta hora De 19 grados De la temperatura ¿Qué tenés que saber En el día de hoy? Bien El movimiento piqueterio De organizaciones sociales Vienen reclamando alimentos Para las distintas Hoyas populares Y comedores En nuestra ciudad De Córdoba Se lo vienen reclamando Al gobierno de la provincia Dido esto A las 10 horas Ahora Hay una concentración En Plaza San Martín Va a ser importante A ver Va a estar complicado Las calles alrededor De Plaza San Martín En el centro de Córdoba Tratar de obviar Por supuesto Esas intersecciones Vamos a ir informando Cómo luego Se van movilizando Recuerden que este clásico Se juega solo Con socios de talleres Así que si sos socio Tenés que tener el pago Del abono extraordinario El segundo En 10 años Y es condición indispensable Para ingresar A la cancha El pago es muy sencillo Ingresas a Boletería VIP Y buscas el evento Pagas el abono Según la ubicación En la cancha Y el domingo Simplemente llevas Tu carnet físico Y te presentas En el portón De la tribuna asignada No te olvides Que para ingresar Tenés que tener Tu pago extraordinario Este domingo A las 16.30 Ahorita se juega Se juega el clásico Cordobes Y será la gran fiesta Y entran los socios de talleres De la tribuna asignada Del pago extraordinario Mañana tenemos entradas Para el partido Y avisen a qué hora Comienzan la previa Hacemos alguito Ahí con redes Obvio Desde 11 de la mañana 15 14, 15 Así que se viene Con todo Más noticias Con Ariel Salio Nos vamos a las calles De Córdoba Con Ariel Adelante Aumento autorizado El transporte Interurbano En Córdoba Atentos Atentos Porque el aumento Va a ser El 18.3 En total Que va a acumular Eso en diciembre Lo aprobó El ERCEP Y esto tiene que ver Luego del acuerdo Paritario Que tuvieron los trabajadores De Los interurbanos Nucleados en Ahoita Junto con el empresariado Llegaron a un acuerdo No va a haber conflicto No va a haber paro Por lo menos el acuerdo Es hasta enero Del 2025 Pero inmediatamente El ERCEP Autorizó una suba En el boleto interurbano Que será del 6% En octubre 6,6% En noviembre Y 6,23% En diciembre Esta pregunta es para vos Para vos Para vos Y para vos Todas estas Tratando de vender tu auto En Tutu Automotores Nos encargamos de todo Porque somos los que más Sabemos de compra Y venta de autos En toda Córdoba Vení a Tutu Deja tu auto No pierdas más tiempo Ni plata Más información en Arroba Tutu Automotores SAS O venite a Sabatini 4,290 Las Malvinas 3,500 Polo 52 Por los 52 Parque Industrial Y pronto a Carafa El nuevo local Para trabajar en el sector En el lugar En Villa Berna En Villa Berna El foco de Ignio En este momento 6,912 6,912 Cuotas y crédito bancor Y todas las tarjetas En perfiles Comechingones Que están en el Maestro Vidal 15,67 Pueden chequear el Instagram Arroba Perfiles Comechingones Oficial Que todo el tiempo Están publicando Muy, pero muy, pero muy Buenas ofertas Hay cortes programados De la energía eléctrica Atención Con la información De Ariel Salio Y ya venimos Con el profe Carqueve Milaneseros Atentos cortes Por mantenimiento Y mejoras De la energía eléctrica Hoy De 8, 11 y 30 Está sucediendo Un corte En Barrio Cepa Y Zona Rural 3,30 A día 17,30 En Zona Rural Por Camino Monte Cristo En el kilómetro 6 Malagueño Atentos De 9 a 13 horas En el sector Barrio Valle del Golf Corte en ese sector En ese horario Atentos ¿Querés cuidar tu salud Y la de tu familia Sin pagar de más? Con Novis Medical Podés acceder A varios planes De cobertura integral Con descuentos De hasta el 35% Accedé con todos Sus planes A una cartilla De jerarquía Y a sus centros Médicos propios Novis Center Y Novis Dent Que tienen beneficios Exclusivos Novis Medical Salud en movimiento ¿Estás escuchando? Milanesa con puré Tenemos resolución De la foto Del día Me sorprendió La foto de cancha del día Dio sorpresa Ay, a ver Yo no voté Yo pensé que Que la Italia 90 Choreaba Estuvo cerca Así como en Italia 90 Estuvimos Pero el ganador Porque aparte Mandó foto De el caballero Selfie Cerca de la cancha Ay, mirá Qué linda Sacó la foto Tiene prueba Ganó La foto De la Hernando Siles La Paz Bolivia Fotón Espectacular Es para Fondo de pantalla Sí Muy, muy, muy buena foto Hermoso Así que Mándanos tu nombre Amigo Así te anotamos Para Mona Lisa Sí Acordate, Uli Esto es una Una observación al aire De que cuando decimos Listo, gano tal Porque ahora estamos Hasta los huevos No, bueno Ya está 39, 39 No sé cuándo se jodió Igual YouTube Hace lo que quiere Porque cerra la encuesta Y después Después pone El promedio que quiere Bien, bien, bien Uy, quedó Empatado Empatado ¿Qué hacemos? Ve que Ve que Porque nosotros dijimos Y de repente Cuando dijimos Esto Por eso Siempre hay ¿Cómo que se llama esto? Veda En las elecciones Porque si no Salve uno y dice Eh, estamos choreando Dicen Eh, están ganando Y entonces los otros dicen Eh, vamos a votar a los otros Hoy que yo Me diría Me diría El nene San Filipo Te comiste todos los amagues Pibes Sí Eh, hoy que me como todos los amagues Yo debería haber dicho Cerramos la encuesta Claro Y listo Pero bueno Así que fue culpa mía Eh, pero ganó El de El de Arnosiles Sí, sí Emiliano García 3-13 Eh, ya Está anotado para ir a Mona Lisa Ok Sí, señor Dice Luis No hay drama Me conformo con una entradita Para la cancha Ah, bueno, dale Sí, sí Más gil Está bien, está bien Yo quería un previo Este mes Claro Así que no pasa nada Sí Eh, Emiliano García 3-13 Ya está anotado para Para Mona Lisa Sí, señor Qué rico poder ir A tomar unos traguitos Muy bien Eh, Popochi está con D-Lay Oji Sí Está con nosotros El profesor Roberto Mira, Roberto No sé si te mereces Tantos aplausos Por lo que hiciste, eh Mira, Roberto Me va a disculpar El profe Que es su espacio Y es su lugar Sí, tensión, Rini Tensión Pero acá Eh, no puede ser tan fácil Hablo por la Fabi Hablo por los oyentes Hablo por el profesor Porque acá sí Rini Y sí algunos oyentes Se mantuvieron En lo que era la realidad Pero no se puede ser Tan influ Eh, ¿cómo se dice? Influ Influsivo Influsivo Influyente No, porque influyente Es cuando influís Cuando te influís Influenciable Influenciable Yo voy a decir Cómo sucedieron ciertas cosas Porque ha llegado el punto El profesor y Fabiana Ay, yo De dejarse influenciar tanto Que hasta se han culpado De cosas que no han hecho No, no Podría haber sido una película De los ochenta argentinos El profesor y Fabiana Gran estreno en Cinerama Los influenciables Claro Yo no hice nada, eh Esto sucedió así Lo voy a poner al tanto A la gente Porque también hay cosas Que pasan afuera de aire Y el público Cosas que pasan al aire Cosas que suceden También Llevadas a cabo Y también hay gente Que le encanta el putero Sí Sí Que no serías vos En este caso Y vos Roberto Sos uno Yo no he estado En la radio Vos Roberto Sos uno Digamos todo El jueves pasado Llega el profesor Roberto Que es que le ama A dar una de sus cátedras Acá Y trae por supuesto Regalos de Dulcor Sí Unas bolsas hermosas Con dulce batata Con bramelada Con esto Con aquello De todo Trajo tres Una Dicho Textual Esta bolsa Completa Es para Ulises Sí Dicho acá al aire Quedó Hay material Dicho textual Grabado Dijo otra es Para que sorteen Con los oyentes Se la ganó Un oyente Federico Se la ganó Y lo vino a buscar Dicho textual Acá estoy diciendo Todo lo que estuvo al aire Y después voy a agregar Lo que fue fuera de aire Ok Dicho textual La otra La tercera Se la reparten Entre todos Ustedes Sí Ustedes Terminamos el programa Interpreto Leonardo Perdón Ustedes Nosotros Terminado el programa Yo dejé la bolsa Acá con todos ustedes Y me fui a la oficina Terminado el programa El profesor Roberto Carquete Velama Hoy autoculpado De algo que no hizo Y no lo entiendo Dice Che Te vas a llevar algo La semana que viene Voy a traer más Yo le dije Fuera de aire No Si vas a traer La semana que viene No me llevo nada Entonces Fabi dice Pero yo sí quiero Llevarme el dulce batata Y sí Llévalo si era Para repartir entre todos Ulisse dice Yo no me llevo nada Porque él ya tenía Una bolsa completa Rini Dice Yo no me voy a llevar nada Porque la semana que viene Vienen más cosas Se puede frisar Una paloma Entonces La gente de Dulcor Dulcor Pero aparte No era que nos habíamos olvidado Estamos completamente conscientes Del tiempo Nos ha enviado algo ¿Qué viejo decir algo? ¿O ahora qué? No le enviaron nada De alguna manera Esto es para sortear Ahí va Si Juan Carlos No sé cómo se llama No dejó un papelito Aclarando las instrucciones Se entiende que es para nosotros Porque si hay algo Que no ha quedado en claro Y acá yo Y acá ya me pongo este Uy el descargo De la conductora del día Un momento Escuchen A los dieciséis años Escuchen Y además yo haciendo la llamada Con el doctor Cuestas Y otra gente que estaba antes También no te privas de nada Vente de publicidad Organice los eventos del maratón Después empecé un programa Que se llama Basta chicos Que no sé Que diga Cuántos cambios y cosas han sucedido Y yo he seguido acá La organizadora de las catas Ambas dos Ambas dos Dos unidades de catas Yo No sorteo Cosas Que no sean De mis sponsors No sortea nada Perdón Perdón Me gustaría hacer una aclaración En este audio La plancheta está en Basta chicos Porque me lo dijo Creo que cinco veces Y otras cinco veces Estando en presencia Del hermano también Che Yo no tengo nada para sortear Ustedes tienen un montón Deme algo Deme algo Por favor Sofía Gonet Y sortea la plancheta De perfiles Comeching Gonet Que no es su sponsor Cuando acá decidimos No repartirnos las cosas Y dejarlas para bienvenidos Al fútbol Y basta chicos Fabi dice Pero a mi me gustaría Llevarme el dulce batata Que le dijimos Y si Fabi Si después va a venir más Y esto es para sortear Entre nosotros Para repartir entre nosotros Que no lo repartimos Dijimos bueno Llegan los chicos Bienvenidos al fútbol Le digo Chicos Ahí hay unas cosas Del dulcor Si quieren llevar Claramente O no lo entendieron O no tienen miedo No, no llevaron nada No tocaron nada No, porque la flor guardó todo Después sucede Después sucede esto al aire El basta chicos Donde yo entré en un momento Porque me mandaban por Instagram Che Nardo Ahí te están diciendo Que no sé qué Entro y hay muchos oyentes Que a la mañana Se hacen los amigos Sí, sí Quiero premio Me anoto post Hoy Nardo Escanilla Dijo tal cosa Fabián le cerró Tal cosa La bolsa Que era para nosotros Nosotros La dejamos para el basta chicos Igual Fabi se llevó su bolsa de batata Sí, sí Pero esa bolsa Me lo llevé Esa bolsa en teoría No tenía que quedar Fue una decisión De este programa Que quedó Quedó ahí para repartirse Al aire Nos empezaron a tratar de feria De que ellos no sortían nada Que no sea de sus sponsors De ladronas Ya lo vamos a charlar Después de después No, lo de que no es de los sponsors Y lo vamos a charlar A nivel empresarial No estoy diciendo a nivel pareja Va a haber Lo vamos a citar Que el quede Para que Sí Sabes como me ha puesto Los huevos Con la plancheta Y con Mona Lisa Porque Roberto Y después Lo otro que sucedió Fue que nos trataron De que A la Fabi Lo llamaron al aire Porque se llevó Un dulce de batata Que es de ella Y la decisión Que yo creo Que habría que tomar Y por eso lo meto Al profesor Que está influenciado Que llega él Pensando que hizo algo mal Cuando en realidad Él simplemente dejó cosas Vio Es De ahora en más Cada cosa que traigan acá Así sea que la consumamos No la consumamos Se guarda Se tira Se regala No se deja El programa de la mañana Es una feria persa Es muy triste Que nos hayan culpado Muchas veces Que nosotros buscamos Ay me gusta hacer una feria persa A mí también Me gusta Que nosotros somos Conflictivos Con el Basta Chicos Y en realidad Hasta cuando dejamos Las mermelas Porque yo después llego Porque coincido En la casa de la conductora Y que veo En el sillón del living Una bolsa Que sabés que decía Dulcor Dulcor Y sabés que había adentro Mermela Todo Menos el dulce de batata De la Fabi El papel higiénico De la radio se lleva Todos los que eran productos Que eran para repartir Entre la gente De acá de la radio No le quiero restar importancia A este momento Porque tengo un tema Para desarrollar Pero yo solo te quiero advertir Que hay una Que esa persona A la que te referís Cuenta la realidad De una manera Que creo Que deberías tomar Tus recaudos Pasa en la hermida privada Porque cuenta la realidad De una manera No, increíble Y después Yo digo Porque de repente vos decís Porque aparte tienen Esta ahí en ese programa Tienen esta postura De que alguien dice Che, pero los chicos Se lo dejan No, 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 no No, 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 no Y empieza con este currículum Donde no entran los guasos Que se bajó de la radio ¿Conocí bajo? De cartel Claro, sí Que lo han sacado Donde empieza con un currículum Entonces de repente le dicen No, Lola Pero los chicos te lo dejaron No, no, no Yo empecé a los 16 años Yo quiero solamente Yo estuve en el cumpleaños de Messi Claro Y no lo ando tirando Porque sí Amigo de De Paulo Dybala Del pájaro Dybala Y Matías Suárez Por favor Yo solamente quiero Quiero decir Que yo me había sorprendido El chirleo Al dulce batata Y dije Esto habrá que Lo voy a chequear Con el gerente de marketing Este fuerte Y después fue Que se fue abrazado A la batata ¿Quién se lleva la batata? No, mija Es sponsor Y yo solo quiero decir Que esperaba ayer Porque fue una gran noticia En el programa de la tarde Que iba a haber un suceso en vivo Y eso se canalizó A través de algo Que surgió En este programa de la mañana Por supuesto ¿Escuchaste algo? ¿Escuchaste algo? No, no, no Yo por la duda Nada más Vamos al tema Que nos convoca Para no decir otra cosa Ay, por favor Por favor ¿Cuántos tienen? Pero ya tendrán tiempo Para ganar Tengo regalos ¿Qué tienen? ¿Veinte y pico? ¿Son chiquitos? Sí Creo que cuando les conviene Son chiquitos Sí Tengo los regalos Basta la tensión Rini Para nosotros Este programa no tensiona Bien Este programa da Este programa soluciona Entonces arranquemos con este bloque A ver si tengo tiempo De desarrollar Tan injusto Que un tipo venga y prepara Una columna de la forma Que le prepara Para que después de la tarde Lo traten de ladrón Yo no lo puedo creer Lo único que falta Lo único que falta Lo único que falta El Presentamos entonces Ah El recorte para el jueves de noche Y el domingo No va a nada de esto O sea Arranca como Claro Ahora presentamos oficialmente La columna del profesor Roberto Kerke Velama En Sancor Salud Impulsamos nuevas especialidades ¿Sabes qué hace una abeja En el gimnasio? Zumba Como la risaterapia Hace tan bien a la salud Por eso esta radio Viene con chiste incluido Y nuestra especialidad Brindar la mejor atención En todo el país Con planes para cada momento De la vida Sancor Salud La buena salud Es todo Superintendencia de servicio de salud 0800-422-7258-3 www.ssalud.com.ar Número de descripción 1137 La verdad En esta columna No, ya está ¿Cómo va creciendo? La idea era Llevar un poquito de verdad Está bien, está bien Hay una burbujita Ahí donde Las cosas que se dicen Se dejan que queden como verdad Y es muy bueno Que pase esto Que uno Va con una propuesta Y la propuesta Se transforma En algo superador Y digo Y esto es lo que pasa En radio Uno tiene una idea De lo que va a pasar Y después La vida te sorprende Como así es la vida ¿No? La vida misma Y no existen los hechos Solo las interpretaciones Bien Entonces en esa realidad Es que Empecé esta columna Pensando en algo Que nos atraviesa Como sociedad Y puntualmente A mí En mi lugar de trabajo Que es el conflicto De la universidad Y Haciendo El Pañi El de Odisea El periodista Pañi Y se hace un análisis Del titular De cátedra Con Máxima dedicación Estaba alrededor De los 2 millones 2 millones y tanto Y de repente La pérdida En términos reales Era alrededor Mínimo del 30% Un tipo Que no tiene más horas No tiene otra opción Y por un cambio De la economía Es 30% más pobre Sabiendo que ya Con 2 millones y tanto Era pobre Sabiendo que tiene Familia de cargo Y toda una vida estudiada Sí Con el presupuesto Del año 23 Puesto para el 24 Y con Las actualizaciones Que quedaron Muy cortas Con la inflación Y en esa realidad ¿Cuántos conocemos Dueños de empresas? Yo les contaba No, no les contaba A ustedes Pero el sábado Terminaba de jugar Al fútbol Y había Una persona Cambiándose al lado Y me cuenta Que él tiene 50 y tantos Casi 60 No tiene quien Continúe su empresa Y tiene esto Diciendo No sé qué hacer O sea Yo no quiero Terminar Visitando clientes Hasta el último día Es lo que me da de comer Pero no sé Cómo evolucionarlo Entonces le hablé un poco De usar la tecnología Y que si yo Me dice Yo no soy para eso Ya está ya ¿Entendés? Que esa es otra brecha Que hay, ¿no? De la tecnológica Y lo mismo me pasaba Con el profesor universitario Cuando vos le decís Al profesor universitario Noco, vos podés diversificar Porque tu valor Vale en el mercado Y dices No, yo no sirvo Para vender Entonces vos te empezás A descubrir Que en realidad Lo que hay que trabajar Más allá de la estrategia Es con la creencia Que te vuelve Un perdedor Entra a ferrocons.com.ar Y sorprendete Con las novedades Lanzamientos y descuentos Que tienen para ofrecerte Y si sos profesional El club de profesionales Que tiene Ferrocons Y el trato diferencial Que se le da Al profesional Y a sus clientes Es único en el país Entra a nuestra página www.ferrocons.com.ar Y si no visítanos En Casa Central De Juan B. Justo En Cuatro Mil En Córdoba O en Arguello O en Villallende O en Don Bosco O en Zona Sur Acá en Avenida Armada Argentina Y si necesitas Financiación Tenés la mejor Con tarjeta Bancos Procrear En Ferrocons Construir es posible Y les aviso Que la entrevista De hoy Que hago A la gente Al gerente De Bancor Osvaldo Levy Porque salía Una nota Récord De crédito Y nosotros Vivimos con miedo Y Santander Está despachando El banco de Córdoba Lleno de crédito ¿Por qué sacan crédito? ¿Qué están viendo Que no vemos? Y empezamos Tener una charla Una charla Muchachos Que si están pensando En qué endeudarse Cómo endeudarse Y por qué conviene o no Y lo que se viene Para el verano Una charla Para no perderse Para los que trabajan Sí Hay una línea Muy importante Para los que no tienen Cordobesa Digo Yo creo que hay que estar cerca De lo que va a pasar Este Entre este mes Y el mes que viene En términos de créditos Y del Centro financiero Hay Trece bancos Compitiendo Desaforadamente Para ver si consiguen Aliados comerciales Para penetrar más Y creo que la radio Es un lugar Bueno Entonces ¿Cómo piensa un perdedor? ¿Cómo piensa un luz? ¿Cómo piensa un perdedor? Por favor Si alguien se ve representado ¿Levantamos la mano? No, no, no Pero háganla Bueno Ok Mira resignadamente El último peldaño De la escalera O sea En vez de comerse El elefante En pedacito En feta Dice Yo nunca Voy a llegar ahí No hay forma En vez de comerse El elefante En feta Dijo Robert Se lo quiere comer Pero pasó el índice Solar y dijo Realmente letra Claro Ah, sí Roberto Sí Entonces Mirar La cima de la montaña Y no a la próxima piedra Un montón Un elefante Aparte Un elefante En feta Está bien Está bien Porque hay que ir a Se entendió claro Pero siempre Hay que Siempre dar Pasos cortitos Medir el próximo obstáculo Que no te toque la fila Si cualquiera dice Che, yo voy a agarrar Y voy a estar ¿Cuánto voy a demorar En recaudar 3 millones En un emprendimiento? Muchísimo Porque si no te hundís O sea, si vas a lo más alto O sea, obvio que hay gente Que sí puede Y que lo hace así Pero Mira Es muy difícil Sí, pero creo que Que va en eso Me siento muy identificado Que es algo que creo que Vengo trabajando mucho Que cuando uno Empieza algo O emprende algo O le proponen algo Y los plazos son Ni siquiera digo 10 años ¿Eh? ¿3 años? Uno dice Uh, no, pero 3 años Ya lo voy a meter en esto Que a los 3 años Lo veo mucho Que me saca a mí de foco Cuando escucho algún podcast O algo de De emprendedores De ese tipo de cosas Dicen No, el proyecto Este, tal proyecto Sí, bueno La proyección A ganancia Es de acá 8, 10 años Y el otro le dice Sí, como todos Y digo Ah, yo no Pero no Pero Yo ya empiezo a pensar Pero yo voy a tener 54 Y no sé qué Entonces ya directamente Yo me salgo Del plan ese Porque la idea Es tener claro Qué perdedor Que tanto Un viaje A Charbonnier Como un viaje a China Empiezan de la misma manera Sí Con un paso Ay, si buscas expertos En instalaciones sanitarias Que te respalden En cada paso de tu obra No busques más En Sunny Plast Cuentan con más de 40 años De experiencia En el rubro El compromiso es claro Entregarte los materiales Que necesitas A donde están En Zona Norte En Recta Martinoli 81-63 O en Casa Central De Alejandro Magariño Cervantes 9-11 Y ahora también En Zona Sur En Armada Argentina 772 Confía en la gente De Sunny Plast Donde la calidad Y la rapidez Se unen Para hacer realidad Tus proyectos Otra Son Voy a Quiero leerlas todas Pero si no da Porque después tengo que dar La solución Porque no los quiero angustiar Es cierto que Les voy a decir muchas veces Que ante los Grandes proyectos Eso empieza de a poquito De mínimos objetivos Que tengas cerca De alcanzar Sí Porque si te pones De primera Un objetivo muy grande Cuando todo o nada Tienes más chance De frustrarte Claro Y hacer el caminito Como alguna vez Lo hicimos cuando pensábamos Cosas de acá Que vos me decís Che, tengo este problema Bájalo A tierra Entonces va a decir Che, yo necesitaría Para irme Suponete que quería Hacer una gira Oye, no sé Si le estoy diciendo Publicidad Al colombiano Que tiene el nombre Parecido tuyo El mexicano El Franco Escamilla Claro Entonces Lo voy a ir a ver A Franco Escamilla En octubre del 2025 Sí Eso significa Hacer los números Suponete que sean 20 mil dólares Para hacer una buena vida 20 mil dólares De cuánto significa El mes Cuánto significa El mes Y eso En sponsor Cuánto sería Entonces cuando vos lo bajas Vos en semana Sabés a cuánto estás Del sueño No Y a veces vos te vas dando cuenta Que te quedaste corto Y podías haber pedido más O no Entonces uno Lo tiene que bajar A un nivel Donde sea manejable Y algo que hacen Todos los tipos Que son perdedores O que piensan Son perdedores Pero nadie es Está siendo Siempre puede cambiar Elaboras cuidadosamente 10 razones Por las cuales No vas a poder tener Ah La pincera y papel Acá Entonces Claro El tipo dice No, no voy a poder Porque voy a tener 54 años Porque voy a tener Tal cosa Porque andas a ver Cómo está el país Cómo estoy yo El índice de la excusa El nominclador ¿Cuál saco? Yo eso me lo manejo Metiéndome en cuotas Entonces digo Ya tengo que pagar las cuotas Si no me van a meter en cana O algo Entonces bueno Ya lo voy a tener que generar Estás comiendo el elefante en feta Sí, sí Y voy a leer dos Y en una termino De algo de lo que se me acusaba a mí Y que vos me ayudaste a salir Mirá Bien, bien No elabores Algo No elabores un concepto De éxito De uno mismo O sea Cuando uno te dice Che Pero vos ponen queso picante Siempre se vende a menos precio Ay, sí Llora permanentemente Toda su miseria Lo primero que hace Es quejarse Porque la queja En el corto prazo Libera neurotransmisores Que te Igual que tenés razón Es como uno en la queja Siente placer Quejándose Es como una colchita La excusa Claro Y en ese proceso Uno siempre anda Con la colchita Ahí a mano Para darse ese cobijo Pero no te sirve Para nada Y por último Anda siempre Auto Acusándose De todo lo negativo Fue mi culpa Yo no la vi Me equivoqué Y eso Mirá, yo pensé que Iba a decir más El que busca mucho afuera De no, no La gente no entiende Acá no la ven Yo también estaba en esa Pero porque ese es el que No sé si piensa como perdedor Porque este Hablamos la otra vez Que decíamos Hay mucha gente que Todo lo que no le sale Es lo que pasa En el contexto Lo que pasa es que este No me dijo Lo que pasa es que Yo estaba con muchas cosas Siempre estaba afuera Nunca Nunca me la mandé yo Y ese no me da culpa No aprende No aprende En cambio el otro Se limita Porque dice No sirvo Entonces ni siquiera intenta Y por más que vos le ofrezcas Le va mal Por más que vos le vayas ofreciendo Le va ofreciendo Y dice No, no es para mí No es para mí Entonces ahora Cambia el mercado La crisis te pone a emprender Y tenés un decálogo de cosas Por las cuales No vas a dar un paso adelante Saludos a la gente De Dick Calzados Que es distribuidor oficial De Heyday Michael Flecha Cromic y Deli Hacen entregas a domicilio Y también los podés conocer En Tablada 60 En Cordado Capital Búscalos en Instagram Como Dick con K Dick.calzados Saludos a la gente Dick Calzados Al amigo Aru Y a Daniel Supanian Bueno Sentí alegría Cuando se confirma Que se dio lo malo Que vos pensabas Ah Viste Como yo sabía Yo sabía Viste que no me tenía que meter Viste Viste que no me tenía que meter Yo sabía Menos mal que no fui Menos mal que no fui Porque fije En La Nación sale una estrella O sea que la película Era un clavo Si el tipo anda buscando El dato que reconfirme Que él tenía razón Que todo iba a andar mal Bien Piensa Que no hay oportunidades Para vos Que las perdiste Pero si las reconoces Cuando hay para otro Aprovechala vos Que podés Sí Y el no puedo Y el éxito no es para mí Son frases favoritas Para él Bien Saludos a la veterinaria Y al veterinario Lucas Tica A ExoVet Es especialista en animales exóticos Podés encontrar alimentos específicos Para todo tipo de mascotas Y los mejores consejos Para cuidar a la tuya Más información en Arroba ExoVet CBA Saludos a Lucas Que lo tengo que ir a ver el lunes Para que le haga el service al Coballo Sí, sí, sí Así que O sea, me parece que ya está medio grande el Coballo No, no, el Coballo Porque está como que teniendo problemas medio seguidos En cualquier momento Se te va en cualquier momento ¿Cuánto vive en Coballo? ¿Poco? ¿Vale? Se la bajaba Según el uso Porque es como hablar otra vez con un amigo Que me dice Sí, porque tengo internado El gato Sí, el gato Me dice Porque está medio mal Y me sale mucho ¿Cuántos años tiene? 12 años Y ya es como que Claro Pero el que no tiene gato No lo entiende No, no Obvio que no Si vos tenés gato Vos decís No, es Además Es una entidad No es un gato Es que tiene nombre y apellido Y siempre cuando uno lo entiende Identifica que un hombre Ya Sí, sí Ya cambia la relación Es otra cosa Y dos Como para tener en cuenta En estas diez que les leí Es No trabajas No estudias Ni soñas Ni haces nada Que te genere Amor Ni pasión ¿Por qué? Porque el entusiasmo Es la sensación De que algo te va a gustar Y como no quieres Vivir la frustración De entusiasmarte Apagas cualquier charla Que te pueda llegar a entusiasmar ¿Sí? Y esas charlas Que te pueden llegar a entusiasmar Son el camino Para ver si salí De la inacción Pero él automáticamente dice No, eso no es para mí Entonces va a decir No estoy para esos trotes Claro No sé si me gusta tanto Entonces por la duda Me quedo acá Puede ser Puede ser que pase Por ejemplo Cuando decís Che, me salió esto Esto, esto y esto Buenísimo Hace rato que lo vení buscando Sí, no Pero no saben El quilombo que tengo encima Porque no sé si voy a llegar Porque tengo un montón de cosas De decir O sea No hay nunca una posibilidad De Sería festejo O goce Claro Es decir Che, te llamaron Sí, me llamaron Y me dieron todo Lo que les había pedido yo No me lo imaginé nunca ¿Y qué onda? No, ahora no sé ¿Cómo voy a hacer? Un quilombo No, y escapa que pedí poco Claro Escapa que pedí poco Me quedé corto Me quedé corto No, me van a destratar Y empieza No empezó Y ya empieza a ver Todo lo negativo Y tú sabes Y loco Es todo negro Todo en V Bueno, en ese proceso Vos te preguntás ¿Cómo hacen estos tipos? Para vivir esa amargura Todos los días ¿Cuándo toman aire? ¿Cómo es la forma de evadirse? Y entonces Ahí aparece el mecánimo Que vos tenés que estar atento Para que no se te vayan las manos Esta gente Generalmente Termina pelando Alguna adicción negativa Hay mermelada de zapallo Hay mermelada de durano Esa es una adicción Hay mermelada de frutilla Esto verdaderamente Es una adicción Y la pregunta es ¿A vos cuál te gusta más? Si son productos Dulcor Es muy difícil elegir Todos están buenísimos Seguinos en las redes Como arroba Dulcor.ar Arroba Vanoli.oficial Yo, si está escuchando La gente de Dulcor Quiero Incepcionar La idea Que traigan Aceite de oliva Y aceituna Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Aceituna Aceite de oliva Sí, sí, sí Es más Lo conocí a Don Vanoli Aceite de oliva Aceite de oliva Bien Manifestando Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Y arroba Veneciana Punto oficial Saludos a la gente De Dulcor Bien, bien Atendiendo sus Pedidos Vamos a tratar De buscar algo Por ahí Que se me acaba De ocurrir Si usted es consumidor Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Yo también estoy Con el aceite de oliva Pero no quiero seguir Generando grietas Ah, y saben que estoy Buscando también Alcauciles El otro día encontré En un lugar tres ¿Estamos en época? Yo creo que sí O sea, ya encontré tres Puede ser ¿Cómo los consumís? Los hiervos Antes de elegir los huervos Y todas las formas Porque acabo de dejar Un gris No, los hiervos Con un poquito de limón Un poquito de vinagre Una ensaladita Ah, ya sé Una salsita Una vinagreta O sea, con aceite de oliva Quiero creer que Vas comiendo Limón, vinagre, sal Ojita por hojita Ojita por hojita Y para que cuando llegue El corazón Sea como El mundial del 2022 ¿Está bien? Hay explosiones a vos Yo porque cuando vienen Me dicen Che, acá te tenés una Ponle una ensalada De corazón del caucilio Déjame el malo pelo Pero vos viste Que el tipo Que come el caucilio Y no sabe No sabe qué caras El corazón Le tiene que sacar la peli Porque si no Tose como Comprar Bueno, esto va a ir Pero comprar Los corazones del caucilio Son ricos Igual todo Pero es como Pagar por sexo Sí O como comprar No, es como comprar Gajos de mandarina Comprar lo hecho al amor Claro Es la canción Dame un frasco De gajos de mandarina Sin pepa No la vas a pelar Estamos locos Sí, no No, no No, no Tenés razón Es como comprar comida Comida Ya comida Estamos ardidas Todas las poquitas Entonces voy a decir Si alguno se identificó Con esto Si alguno convive Con alguien así Te toca trabajar Con alguien que a todo Le ve el defecto Que todo no puede ser No, es mucho kilómetro No se va a poder No, no es para mí Dale que puede No, no Alejate Bueno, eso es bueno Deja Ayer me tocó hablar Como primera medida Con alguien Que me decía Vos la tenés más clara No es como diciendo El éxito No es para mí Vos sos el éxito Yo te lo doy Y bueno Nos vamos a tener que asociar Le digo Bueno Entonces cuando le planteo La situación Le digo ¿Cuánto querés ganar? ¿Y vos cuánto crees que tengo? Digo No, no Papá No podemos No podemos arrancar No estamos siendo socios Somos padre-hijo Entonces empezó a tirarme números Le digo Dame un número Que vos cobres en tu vida Y a partir de ahí Bueno, le armo Listo Estamos Dice Pero hay un problema ¿Cuál? Tendríamos que hablar con tal Pero habla vos Entonces digo Andá vos Sí, o vení conmigo Claro, sí Las dos cosas dijo Vení conmigo Y ya después a la última Me dijo Mira, yo no voy a ir Vas a ir vos Yo dije ¿Qué es esto? Bueno ¿Y qué se hace con esa gente negativa? Porque tú Podés estar y acompañarle Decirle Che, sí podés Pero hay gente que se cierra Y que no puede Entonces alejate un poco Porque te consume también Claro Cuando no te puede alejar Parece que tienes que decir Bueno, sí, quédate Vos quédate acá Claro Yo me voy un segundo Hay algo Fabi Que hay que aprender Y lo tienen que escuchar todo Es que Esa gente Si es muy cercana a vos Y muy querida Está dentro de tu círculo de influencia Pero nunca dentro de tu círculo de control En tu círculo de control Está decidir ¿Qué ropa te pones? Eso vos lo decidís Y decís Hoy quiero ponerme Pantalón Me pongo pantalón Hoy me quiero poner short Me pongo short Y eso lo decís Ahora Que el otro cambie Es una decisión de él Y vos podés influenciarlo Pero la eficiencia De tu tiempo Dedicado a él Baja En el mejor de los casos Llega al 80% Si no Entonces Puedes dedicar cuánto tiempo Le hay que dedicar Y hay mucha gente Viviendo para esta gente Sí Mientras exista gente como vos Se siente subsidiada Y el resta 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 Total vos Sumás Sumás O va buscando también Si hay tres Y ve que hay uno Que le puede influir en eso Medio como que limpia a los otros Entonces voy a decir ¿Por qué siempre tiene gente Que le accede a eso? Porque también uno Lo va buscando Claro Además porque existimos en el mundo Un montón de ayudadores seriales Populista energético Claro Y que este Que tipo creativo que sos Y que esta persona se sirve Hasta que Consigue otro bolsón de energía Y así va cambiando Ahora Hay una solución Hay un enfoque Que tiene que hacer este tipo Porque lo ideal Es que diga Yo soy así Soy amargo Todo lo que me propone Le encuentro un defecto La gente se va Porque le consumo Toda la energía Pero el éxito Para mí me lo merezco Y esta coyuntura económica Me pone de cara A que quizás Tenga que dar un paso Y hacerme cargo De que tenga un sueño Que me llena de alegría Y lo voy a hacer ¿Y qué tendría que cambiar Antes de aprender del negocio? ¿Qué es lo que debería cambiar? Es encontrar La escalera de aprendizaje ¿Y qué es la escalera de aprendizaje? Bueno, a ver Esperen, esperen Después del auspicio En OrmiBlock SA Contamos con más de 40 años En el mercado Una impecable flota de equipos Y camiones Y la capacidad de desarrollar Y abastecer grandes obras En todo el país Obras públicas y privadas Hormigones tradicionales Y especiales Estamos para lo que necesites OrmiBlock Nuestro diferencial Es el servicio Saludo a la gente De OrmiBlock Que va a estar muy tensa Este fin de semana Porque son muy chéveras ¿No? Entonces como ellos son chéveras Bullying Vamos a recordarlo siempre ¿Vas a ir a la cancha? Sí, sí, sí Ya mi hijo Me hizo otra cosa Que cada día Cada hora Recordarme Que hay que pagar La entrada Esta famosa Ah, sí, sí El socio El monto Además, claro Así que estaremos ahí Trato de convencerlo De que no tenemos que Pernoctar en el estadio Que podemos Me gustaría No es la transmisión De la cadena del gol Claro A las 12 Claro Yo ya llego a la instancia Y le digo Me gustaría socializar Con otros seres Antes de llegar ahí Esperemos verte sobrio Mejor dicho Sí, no tengo No tiene mucha opción No tengo mucha opción Pero bueno Es la realidad Bueno Entonces ¿Qué hizo en el 69? En 1969 Martin Broadwell ¿Qué hizo? Habló de Las fases del aprendizaje Y se fue difundiendo esto Como la escalera de aprendizaje Y esto es Impresionante Esto es para que se van a volver locos Esto va al examen Hay que anotar Para todo Sí Pero no tener una parte De su corazón Y dénse cuenta La cantidad de cosas Que van pasando Por estos niveles Toda persona Vive distintos niveles De aprendizaje Uno Es la incompetencia inconsciente ¿Qué significa? La incompetencia Incompetencia inconsciente Es decir La competencia Es saber hacer algo Ah, la competencia inconsciente La competencia Es saber hacer algo Y la conciencia Es darse cuenta De algo Sí La incompetencia Inconsciente Es cuando Vos no sabes Que no sabes Entonces yo por ejemplo Cuando vos no sabes Que no sabes Es decir Vos no sabes Que Vos podrías Cambiar tus creencias Hay gente que va por el mundo Y cree que Yo soy esto Sí Es verdad Se ve mucho eso Expuesto hoy Generacionalmente A veces Y a veces no De Con la Por ejemplo Las redes sociales Que hay gente Que vos le decís Che Conviene hacer Esto, esto, esto No Porque yo vi que tal Lo hizo así Yo lo vengo haciendo así Y lo mejor es Cuando vos lo publicás A tal hora Le voy a decir No, pero eso era así antes Pero tal lo hace Porque tiene tal cosa Sí, pero no Yo lo sigo así Y decís Ahí estás siendo inconsciente De que estás siendo incompetente O cuando hablás O cuando hablás con usted Otra persona Y te dice ¿Cómo venís del capacitor? ¿Ah? Y vos decís Capacitador El capacitor Es una parte De la gente Que hace las cosas De electricidad Que es muy útil Porque creo que maneja Las velocidades No sé O de la parte De tecnología Ahí estás siendo inconsciente De que es incompetente Roberto En el asunto Claro Es como el árbol de leva Claro Ese no es el de la Las mujeres Se atan eso Para no tener hijos Ángela Leiva La que canta El árbol de leva Hay un montón de conocimiento Que uno no sabe Y anda por la vida Así Cuando de repente Te explicas Y decís No te puedo creer Lo que pasa ahora Con la neurociencia Es que uno descubre Que en realidad Era toda química Y uno creía Que era emoción Una imagen Que te venía Y en realidad Era todo química Y si te producían el cerebro Y hoy la podemos ver Entonces Esta cuestión De entender Que hay cosas Que uno no sabe Que no sabe Y anda feliz Por la vida Uno es feliz ¿Vos le preguntás A tu hija más chica ¿Qué edad tiene tu hija más chica? Catorce Catorce Bueno La más chica Tres y medio ¿Cuál querés? Bueno La de tres y medio Le decís Bueno ¿Tenés idea De cómo ponerle Embrague? Ah Claro Claro ¿Y? Entendé Y encima No sé tampoco Por qué me tendría Que molestar No saberlo Claro Hay gente Que vos le preguntabas ¿Vos viste Las últimas medidas Económicas del país? ¿Qué cosa? Claro Subí el dólar Bajo el dólar Segunda cuestión Mira la hora Que se nos está haciendo La incompetencia consciente Que es el nivel dos Es cuando vos te enterás Que hay cosas que no sabes Y eso te jode Entonces decís Ay no Esto lo tengo que Que aprender Y muchos de nosotros Estamos queriendo mejorar O nuestro inglés O nuestro manejo de redes O nuestro manejo de venta O nuestro manejo de facturación Cuando uno lo lleva a alguien A la incompetencia consciente Diciendo Ale loco Vos tendrías que saber Vender mejor tu servicio Tienes que Oh Es mucho lío Y eso genera incomodidad La valentía está en pasar al nivel tres Que es A ver Darse cuenta Que uno Puede aprender Y ahí estás En el nivel de competencia Porque ya estás aprendiendo Y sos consciente Que estás aprendiendo ¿Y saben qué te genera ese estado? Cansancio ¿Por qué? Porque estás pensando Cada situación Por ejemplo Cuando estás aprendiendo A poner los cambios A manejar Tengo que apretar el embrague Apretar el acelerador Y soltando el embrague Cabecea a cabeza Se me apaga Y cuando toquen subida Con autos atrás Sí Estás pensando todo ahí Independencia Por cruzar Volver a San Juan Sí, sí Me está pasando ahora Que justo de eso Lo iba a preguntar a Nardo Y menos mal que no me escuchó Así que ya no te voy a preguntar Ah, mira Hace rato ¿Del árbol de leva? Sí, sí, sí Hace rato Cuando no me estaba escuchando Ah Me iba a preguntar algo como ¿Qué puedo hacer? Ah, ahí está ¿Para la cuestión acuática? No, no Otra cosa Otra cosa Bueno Ya está Porque si no voy a quedar mal con Roberto No, y hay gente que pone El freno de mano Y esas cosas Y entonces Esa tensión Te genera cansancio Y ese cansancio Te genera estrés Pero si uno tiene fe Atravesando ese momento Llega un momento Sublime ¿Qué quieren aprender a hacer Colegadas con el freno de mano? Sí Yo no sé No, yo tampoco No, no Arrancando en su vida Viste gente que pone el freno de mano Para que no se le vaya para atrás Ah, nunca lo entendí a eso Sí Nunca entendí lo del freno de mano Porque se le iba para atrás No, y aparte que yo digo Si ya se me hace un quilombo Poner primero Salir Lembra de todo Encima tengo que sacar el freno Claro Imagínate Un quilombo en la cabeza En Uniformes BTR Tenemos una empresa familiar cordobesa Que acompañan sus clientes Desde hace más de 30 años Con alcance de nivel nacional Brindando soluciones Hasta la puerta de sus clientes Con venta directa de fábrica Y una excelente relación Precio y calidad Cumpliendo con los tiempos de entrega Pactados Hay tres segmentos de producto Empresarial Sanitaria Y fuerzas armadas Con precio directo de fábrica Y atención totalmente personalizada Uniformes BTR Fidelizando a sus clientes Desde hace más de 30 años Buscándose en las redes Como BTR Uniformes Y aunque no lo crean El que se animó a darse cuenta Y a investigar todo lo que no sabe El que se puso a ver El que es lo que no sabe Y lo trató de aprender Y cuando empezó a entrenarse Entrenarse Le llega a un nivel de Competencia inconsciente Que es No darte cuenta ya De la cantidad de cosas Que sabes hacer Es linda Y lo haces muy bien Creo que esto Lo del El mejor ejemplo Esto es lo del auto Cuando uno sale Diciéndolo bien Que por ahí yo salgo de mi casa Llego a la radio Y digo ¿Cómo llegué hasta acá? Eso puede ser una arcolepsia también Claro Porque digo Cuando llego Y está todo bien Veo que el auto no está rayado Que no tengo No tengo ninguna moto arriba Nada Digo Che vine bien Pero ya haciéndolo bien O sea puedo pensar en otra cosa Mientras pongo el cambio Eligiendo música Claro Pongo el guiño Todo Sí, sí, sí Ese nivel de incompetencia inconsciente Que te acerca mucho a fluir Se puede lograr todo el tiempo Cuando vos desafiás tu aprendizaje Entonces Todos los que están hoy En otra vez En una situación De que tenés que cambiar Y tenés que aprender Anímate a subir Esos cuatro escalones Que vas a ver Que una vez que pasás El dos y el tres Y le dedicas cierto método Y el método significa Comerse el elefante en feta Te va a llevar A llegar a un nivel De competencia inconsciente Y vas a decir Yo no puedo creer Que antes Demoraba tanto Y dudaba tanto En hacer esto Y hoy me sale de taco Y eso se logra Desafiándose Pensé que nunca iba a poder Comer un elefante Y ya tengo que pedir otro Porque estoy con la trompa Y ya tengo que ir pidiendo otro Y te diste cuenta Que ya lo estabas terminando Claro Te das cuenta Cuando ve la trompa Claro Cuando uno se da cuenta En ese momento Significa que te animaste A desafiarte Y hoy sos una mejor versión De vos mismo Nietzsche dice Anímate A devenir A devenir O sea A evolucionar A quien eres Porque uno es Ese tipo que vas a ser En el futuro No ese que está haciendo Como el Atecio Anímate Y yo solo quiero cerrarle con esto ¿Por qué uno viene Y disfruta De esta columna? Porque ya lo dijo Confucio Enseñar Es aprender dos veces Saluda que nos vamos La gente pide Que La Naranja Climática Haga una canción Con la frase De Roberto Para Es para tatuaje Todas Que locura Al final ¿Qué hacemos con esto? Bueno No, para ¿Cómo fue? Hay una que me van a disculpar Y esto lo dejemos Plasmado acá Hay una que me van a disculpar El jueves paso No me lleve absolutamente nada Porque hoy me llevo una yo Bueno Después Hay otra que se sortea Sí ¿Quién lo sortea? Pero no sé ¿Quién lo sortea? Lo sortearemos ¿Qué nosotros? Que quede documentado Lo sorteamos hoy Lo sorteamos mañana Lo sorteamos mañana Mañana viernes Junto con la entrada Mañana cumplimos Siete meses de programa Bueno Si lo sortean mañana Si van a sortear un clásico Sí Víspera de clásico Nada puede tener mejor sentido Es la otra Me la voy a llevar Y queda una tercera Me la voy a llevar Que yo calculo que Se repartió Se llevaste la batata Bueno Pero una sola batata La compartí en familia ¿Qué está vendiendo? La compartí en familia La comparto Perfecta 70 kilos de batata Tiene Y yo diría que la tercera Se puede repartir Entre los chicos de Por ejemplo No, Ulises De una completa Rini Bienvenido al fútbol Sí, bueno, bueno Y los que queden en el bafta Vamos a ver Personalmente cada uno Lo de bienvenido al fútbol Siguen siendo bienvenido al fútbol Son bafta chicos A tu momento son bafta Y después son bafta chicos Yo veo que están todos En una incremental increíble Impresionante Impresionante Y Nardo va a dar una charla TED Mañana en la noche ¿En serio? ¿Dónde? Para mí se equivocaron No, excelente Para mí dijeron Vamos, dame Ve, estás poniendo excusas Que dijo Roberto recién Sí, sí La historia de mi vida Lo dije al principio Me llamaron para Para dar una charla Sobre el humor como herramientas Y después cosas Mañana en la UTN En la UTN Creo que si entras a TEDx UTN Córdoba Te podés anotar Porque todavía hay algunos lugares Muy bien Vamos a que salen Bien Bien, bien Bien Bueno, nos vamos entonces Gracias Roberto Muchas gracias Gracias Roberto Nos reencontramos mañana Que tenemos Anniversary No, mesario Siete mesario Y esta noche Digestión Una entrevista Imperdible con Nosvaldole Bueno, se quedan con Bienvenidos al Fútbol Y a las 13 Arranca El link Para La noche De los museos De Bastas Chicos Sí señor Sí señor El 19 de octubre En Santa Calma Ajá Me suena el dato Me bajo y me voy Más Por Cristo Y Más Siete mes Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio Sucesos FM ciento cuatro punto siete AM mil tres cincuenta triple W punto radiosucesos punto com toda una radio Este viernes cuatro celebramos el día de empate un día diferente para visibilizar que todos somos iguales y diferentes a la vez. Hola, soy Germán Laborda presidente de Fundación Empate Este viernes cuatro te invitamos al día de empate. Por la tarde estaremos en el Buen Pastor y en el Paseo del Jockey y por la noche en todos los Bidón Bar compartiendo una jornada de inclusión Sumate a empatar con nosotros Dale, incluite y sumate. Organiza Fundación Empate. Invita Radio Sucesos Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio Sucesos FM ciento cuatro punto siete triple W punto radiosucesos punto com toda una radio Señoras y señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!